I call to order this meeting of the Santa Barbara Unified School District Board of Education for Tuesday, September 25, 2018. Horario del orden de esta reunión de Consejo de Educación, el juramiento de bandera, por favor póngase de pie. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios y visible con libertad y justicia para todos. Buenas noches. Si alguien necesita interpretación al español, tenemos auriculares en aquel salón. Gracias. Thank you. We also have headsets for the hearing impaired, and they're available, so please indicate if you need a headset. Thank you. Moving on to closed session action. We made two, we approved two different votes. One was the board, the Kate Parker made the motion for public employee discipline dismissal release, and Ish made a second to the motion. The board voted 5-0 to terminate a clasificate. Para clasificar el empleo. Dice, ¿le puede pedir, por favor, cuál era el artículo? Disculpe, era número 5. La acción de consejo con respecto a la disciplina estudiantil. Y la segunda orden de negocio en la sesión segunda es artículo número 6. De nuevo, la señora Parker hizo la moción y la señora Sims hizo la segunda para votar. El consejo votó 5-0 a poder dar, disculpen al estudiante contra Santa Bárbara en el proceso, en el caso de 2-0-1-0-0-9-0. Ahora, siguiendo a artículo C-6, el reporte de Superintendente. Entonces, tenemos dos piezas de mi informe. La primera es la C-7 por 30 años o más. Y tenemos varios de ellos. Entonces, vamos a invitar a cada uno de ustedes y Dr. Vecchio le va a dar su reconocimiento y un regalo. Y les pedimos, por favor, que por favor se pongan y se queden aquí para que podamos tomar una foto al final. Entonces, estos son los empleados que han servido el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara. Entonces, ya cuando está platicando de 30 años, son varias generaciones de alumnos. Y esta persona ha visto muchos, cienes, si no miles de estudiantes que han pasado por sus aulas. Entonces, por favor, Lisa, por favor, de Cleveland. La que sigue es Socorro Ávila. Trabaja en la escuela de Dos Pueblos con el Departamento de Deportes. La que sigue es Daniel Karsky, maestro en Dos Pueblos, high school, 35 años cerca de nosotros. Penny Rankin, para Educadora, en el apoyo de Early Ed. Janet Hallister, maestro de Matemáticas en Locumbra Junior High. Karen Denton, maestra de 30 años, ahora se encuentra en McKinley Elementary. Otro empleado de McKinley, Luz María Galvin, asciente subdirectora, 30 años. Bob Treanor McDermott, maestro de 30 años en el Peabody, en el programa de Expanded Learning Program. Elias Méndez, 30 años en San Marcos, Departamento de Deportes. Sharon Myers, secretaria. San Bernard Junior High, 30 años. Susanne Dalton, maestra de Washington Elementary. Susanne Dalton, profesora de Washington Elementary School. Ginny Pong, preeducador de Educación y Especial de Washington Elementary. Y April Benwickle, maestra, también se ha retirado de Washington Elementary. A una otra persona que no pudo reunirse con nosotros. A ver, ¿lo leí correctamente? Ah, sí, ya lo leí. Ya le leí. Penny y John. Muy bien. Ahora, tenemos una persona que se encuentra en la audiencia que se merece su momento especial. Diana Marchando. ¿Nos hace el favor de venir? Hacia adelante. Diana ha servido el distrito por 53 años. Entonces, antes de tomar la foto, Diana se merece reconocimiento. Entonces, Diana asistió a la universidad de UCSB en 1900, bueno, hace mucho tiempo. No voy a decir. Se le dio empleo, enseñó en Franklin, Harding y se pasó mucho tiempo en Cleveland. Y la mayoría de sus años eran en la primaria. Vio muchos cambios en la educación, incluyendo el tiempo que se encontraba en Cleveland, cuando tuvieron que hacer diferentes cambios para tantos estudiantes. Entonces, señora Marchiano sometió su retiramiento el último día de la escuela. Entonces, quisimos que regresara para poder celebrarla. Entonces, felicidades, Diana. Entonces, doctora Tierra, sí, miembros del consejo, si nos hacen favor. Sí, sí, miembros del consejo, si nos hacen favor. Gracias. 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 Y en el otro lado de la celebración, vamos a recordar a los empleados que nos han servido. Y también queremos tomar un momento de silencio. Las tres personas que han fallecido, que fueron muy conectados con el Distrito Escolar de Santa Valora. La primera es Rose Kennedy, era una maestra de educación especial, trabajó por todo el distrito, terminó su carrera en Galita Valley Junior High. Y estaba enseñando casi al final y desafortunadamente falleció por causa de cáncer y falleció en el 2018. Muy triste para esa comunidad. Se le conocía por toda la comunidad. Entonces, esta noche la vamos a recordar y luego Linda Bailey, ella era una madre de nuestros maestros de kinder y ella falleció ayer en un accidente automóvil. Y estoy seguro que se encontraba esa noticia en la noticia. Entonces, por favor, recuerden, porque fue mamá de una de nuestra personal. Y luego James Budd Bottoms. Sí, ustedes ya conocen estos nombres. Sí, yo soy nuevo. Entonces, en frente de Stormsworth hay una escultura. Creo que son delfines. Y él fue un maestro de arte por mucho tiempo en el San Barbara High School. Y se la pasó muy bien haciendo arte y tenía reconocimiento por todo el mundo y nos apoyaba. Pero él hacía arte y lo agradecíamos. Entonces, por favor, hay que darles un momento de silencio. Gracias por ese momento. Y eso concluye mis comentarios. Gracias, señor Matsuka. Y simplemente estoy emocionada por nuestro personal de 30 años. Entonces, es una cosa increíble, increíble al estar en un puesto, en un trabajo, tanto tiempo. Entonces, estoy muy impresionada. Entonces, empezando con la correspondencia del consejo. ¿Hay algún comentario o correspondencias? Sí, señora Capps. Sí, me encontré yo en Hardings esta mañana. Y es una escuela muy bonita. Y me tocó ver el proyecto de dislexia con nuestros estudiantes de primer grado. Y así como vamos aprendiendo de la publicidad, es una cosa bonita de poder ver cómo están trabajando estas niñas y están aprendiendo. Y ver ese bonito jardín que tienen el maestro de jardín y que se paga por la fundación. Y me tocó ir a la clase de música en donde los estudiantes de cuarto grado estaban agarrando sus instrumentos por la primera vez. Que aunque la música no fue muy bonita, fue muy bonito. Es una escuela muy hermosa y fue un placer estar ahí con ellos. Muy bien, gracias. Entonces, yo simplemente quería yo también decir que tuvimos nuestra primera reunión con café con el personal y también sucedió en Harding. Y la señora Moon vino conmigo y creo que a usted también le gustó, ¿verdad? Sí. Y hasta tenemos música para anunciar esto. Bueno, estábamos felices al tener esa oportunidad de trabajar juntos y estar en una mesa con más de 40 padres y tener una plática acerca de las cosas positivas que están sucediendo y los diferentes temas que querían ellos que nosotros de las que supiéramos y podríamos trabajar. Y en la actualidad fue una cosa muy buena. Entonces, estamos felices que tuvo éxito y tenemos otra reunión el día 14 de octubre y eso va a ser en la San Marcos High School. Y queremos tener estas series para que nos encuentremos en la primaria un mes y luego una preparatoria el segundo mes y vamos a estar entrecambiando. Y la señora Capps y el señor se van a encontrar ahí y ese va a ser a las cinco y media de la tarde. Y luego la última antes de el fin del año va a ser en Harding y la próxima va a ser en Monroe Elementary. Y tengo que pedirles que por favor, yo sé que todos van a querer participar porque va a ser otra reunión en la mañana. Pero sí, pero también lo que quiero decir es que estoy emocionada. El distrito compartió por parte de la media acerca del evento y también dieron información. Se le dio información a los padres por parte de Parent Square y siento que vamos a tener más información y anuncios acerca de esto que se va a poder encontrar en el sitio web. Y va a haber muchas imágenes si es que ustedes tienen acceso al Twitter. Y simplemente quiero decir de nuevo que es nuestro trabajo de poder comunicar las relaciones con nuestra comunidad. Y agradecemos la oportunidad de poder tener tiempo para hacer eso, porque como ustedes ven durante el consejo escolar, es una reunión pública, pero es una oportunidad de poder platicar y escuchar, escuchar sus preocupaciones y sus mensajes positivos que se han compartido. Entonces, agradecí yo esa oportunidad y estoy con esperanza de poder tener más de esas reuniones. Bueno, porque fue una reunión que fue tan informal, fue casi como una conversación. Y de veras queremos que ustedes sepamos que estamos nosotros aquí y nosotros queremos saber lo que ustedes como comunidad tienen que ver. Y es un ambiente donde es bien relajado, en donde hay sugestiones y entonces de veras agradezco la oportunidad de poder hacerlo. Y entre más que tengamos nosotros la oportunidad de mejorar esa relación, nos va a poder ayudar y impacta nuestras decisiones. Entonces, entre más nos podamos reunir con ustedes, nosotros vamos a saber lo que, cómo poder impactar a la comunidad. Entonces, muchas gracias. Entonces, también quería yo anunciar que estoy con esperanza que todos se queden aquí hasta el fin de la reunión, pero por si al caso que no se queden y por si al caso que hay personas que apenas van empezando a escuchar esta reunión, tuvimos un regreso a la escuela en Adams y yo asistí. Parece que todos aquí asistieron y señora Capps, yo creo que tal vez usted no logró llegar, pero todos los demás sí. Y también tenemos el de McKinley, fue el lunes y luego el miércoles varios de nosotros vamos a ir a Clarabelle Junior High. Parece que la señora Capps y yo, bueno, de cualquier manera, nosotros estamos regresando a estos regresos de la escuela. Es una buena oportunidad para poder interactuar con personas y conocerlas. Y estamos con esperanza de poder platicar ya después cuando no nos encuentremos detrás de este escritorio. También tuve yo la oportunidad de asistir el regreso a la escuela de Santa Barbara High y estuve yo, me sorprendí a ver un estudiante que estaba encargado de ser presidente de Capps y ser parte de la asociación. Entonces, simplemente quería yo también reconocer a ese estudiante que tuvo el ánimo de poder estar ahí. Creo que es la primera vez. Quién sabe si sea la primera vez que algo se haya hecho. Entonces, queremos reconocerlo y agradecer su trabajo. Muy bien. Entonces, ahora, manejando a CA, a los comentarios en donde se encuentra el jurisdiction, es la aprobación del promiso provisional de la pacienta y hay varias personas que quieren hablar y queremos asegurar que todos tienen la oportunidad. Entonces, ahorita, en vez de tener tres minutos, se le va a dar minuto y medio para que se le dé a todos una oportunidad de poder platicar y les voy a dar un recordatorio que ya nomás les quedan 30 segundos. Entonces, ahorita voy a llamar y después voy a llamar a la segunda persona para que todos sigan fácil. Vamos a empezar con Albert Oden, no, son de tres minutos, porque queremos que todos tengan una oportunidad de hablar y va a tener que hablar rápidamente para que la siguiente persona que viene después de usted va a ser Alison Bell. Muy bien, entonces, yo soy el señor Albert. Yo tengo dos hijos en dos pueblos, todos oímos los abusos que se habían oído en las gimnásticos de Olimpíada. Entonces, disculpa, vamos a empezar. El abuso sexual de hace por más de 10 años, esos los que son, que lastiman a los alumnos y Santa Barbara. Sanford descubrió que el 70% de los estudiantes con buenos grados y currículum y dan el captainships. En los deportes de uno a uno, los entrenadores no se requieren y los entrenadores pueden usar sus lesiones en donde hay veces se le trata diferente a un estudiante que a otro. Mientras que hay silencio en un efecto de otros. Y puede ser que aquí el intérprete tiene que dejar de interpretar y se va a poder interpretar después. Prior to this year, one coach, one tennis coach, made 7 out of 20 girls team captains. There was no violence for players to move up or down based on performance. Similarly, our boys tennis team, 10 out of 20 boys were team captains. The balance of team captains and varsity players that benefited from the coach's judgment were more likely to host parties, provide kids in matches, and write letters for further support. This is an anonymous letter from a fearful girl who wasn't on varsity and wasn't in team captain. She has to be judged on performance, not the coach of bias. Equal treatment of all players, no decision based on favorites or not. Positive reinforcement advice, all players, not to favorites. Allow players to move down our ladder based on results, not by... Alison Bell. Y ya después sigue Andy Gardner. Alison Bell, to be followed by Andy Gardner. Hola, Presidenta Reed y miembros del consejo. Yo me llamo Alison Bell, soy la presidenta, soy la maestra de presidentes y le voy a pedir al PTA, a los padres que por favor se paren. Y estamos nosotros buscando reponer el piso del gimnasio de recreo y ha habido muchas lesiones por causa de que los niños se están resbalando en las piedras. Sabemos que hay lesiones en la escuela de Adams, pero no es muy seguro en donde una niña se cayó y se la simó y la simó los dientes hasta las sillas y los padres no pudieron recogerla hasta después y ni sé si le pudimos ayudar. El PTA le ha pedido al equipo del distrito por varios años asistencia y nos dicen que tenemos que esperar y le aseguramos que necesitamos que buscar un nuevo plan que habla acerca de la tema de la seguridad de nuestros hijos. En el verano el equipo trató de arreglar el piso, pero no nos ayudó y también les traigo regalos y estos se refieren a, bueno, son pedazos de la tierra o de donde están jugando, como un ejemplo. Y se los doy para que los vean y si quieren una colección personal se le pueden dar. Y pedimos un millón de dólares para poder ayudar. Nosotros sabemos que yo sé que va a durar tiempo para antes de que la escuela pueda arreglar esto, el distrito, pero les pedimos que, por favor, que nos ayuden con eso, porque se trata de la seguridad de nuestros niños. Andy Gardner. Hola, yo me llamo Andy Gardner y yo simplemente, yo soy un diseñador. Yo hago lugares de educación y currículos y yo nomás quise darles saber que estaba emocionado al oír de la oportunidad que ustedes tal vez estén haciendo algún proyecto con Hidden Valley, donde puede haber manera de crecer verduras y cosas de esas y ojalá con esperanza de que sigan adelante con este proyecto. Me encantaría poder ayudarles en cualquier manera que yo pueda. Es algo bueno para los alumnos y para poder ayudarles, llegar a ser adultos responsables y poder ayudar el ambiente donde vivimos. Señora Silvers. Y luego sigue la traducción y le pido disculpas si no pronuncié en su nombre correctamente. Buenas tardes, superintendente y el consejo. Yo me llamo Cressida Silvers y yo soy una madre de SBUD y les quiero dar las gracias por su trabajo con la comunidad justa. Y para apoyar, que siga adelante ese apoyo y ese trabajo que nos sirve a nosotros, tanto como a los hijos. Yo acabo de participar en un taller en mayo de este año, cuando era del bias simplístico. Y vi que fue un evento donde no había bias y que me hace entender que ser crítico de la gente es algo normal. Y hay veces no se puede controlar y que no es algo que uno debería de sentirse culpable. Pero es importante de estar al tanto por los efectos. Ahora, reconociendo yo, lo mío es crítico de poder saber el daño que puede causar. Especialmente cuando nosotros nos encontramos en una posición donde podemos cambiar la vida de nuestros hijos. También estoy feliz al saber el ambiente cultural que la comunidad justa ha creado, que de otra manera sin ellos no podríamos tener la oportunidad de tener esas oportunidades, esas experiencias y hacer preguntas de cada lado con una forma positiva. Y ojalá el distrito siga trabajando con la comunidad justa y luego sigue con Gary Elkins. Es miembros del consejo. Soy un maestro en el distrito y he trabajado por 14 años en la escuela charter. Yo creo que acá se está mal representando la misión de Just Communities. Yo vi que tenían un compromiso para el diálogo. Fue emocionalmente un taller muy difícil, pero nos enseñó la responsabilidad para que los otros compartan sus propias historias. Y nos dieron un plan para la compasión y reconciliación cuando nuestra necesidad lo necesita. A mí, como un maestro, me ayudó a relacionarme, a aprender a relacionarme con mis alumnos latinos. Y esto es importante para entender las experiencias de muchos grupos culturales que muchas veces tienen que enfrentar la discriminación. Y esto causa mucho daño. Yo, como un hombre blanco, he tenido muchos privilegios. Y que yo lo sabía, después que fui al instituto, me di cuenta que no tenía que avergonzarme de esto, sino tenía algo para aprender. Mi hija mayor es miembro de CLA con Just Communities. CLA fue una experiencia fabulosa para mí y me enseñó a mí a aprender sobre mi privilegio como persona blanca. Y también tratar a alguien de manera que todos decidimos. La educación no es divisiva. Y tampoco es algo político. Antes de que continuemos, tenemos un momento a las 7 para los presentadores de DILAC. Y quiero tener su aprobación para ver si podemos continuar con los comentarios del público. O prefieren que paremos ahora y hagamos la presentación de DILAC. A lo mejor nos lleva 20 minutos más. Ok, gracias. Gary Elkins. Seguido por Manicin. Me llamo Gary Elkins. Soy un vice director anteriormente de Carpinteria High School. Como mi entrenamiento como administrador, nunca tuve los problemas prácticos que Just Communities me ofrecen con la equidad en la educación. Fui a un taller de tres días en el verano y llevé esa información de vuelta a la escuela, donde decidimos cambiar la cultura de Carpinteria High School y la educación y el entrenamiento que recibí de Comunidades Justas. En un año, podemos traer esas ideas y también otros programas como AHA y también podemos servir al Distrito Escolar de Santa Bárbara. Y la escuela realmente cambió la disciplina. No fue un problema después de esto. Los niños se llevaban bien, pero tenemos muchas veces prejuicios y es generacional y no desagradable. desaparece y es importante, es un problema importante y espero que consideren esto en el futuro. Manning. Seguido por Cloud. Hola. Tuve el placer de asistir a IEI cuando yo fui la maestra mi primer año y no les voy a predicar, pero quiero compartir mi crecimiento personal como un ser humano, como una persona y esto es lo que yo siento lo mejor y a veces lo que me da vergüenza es aprender de que yo tenía prejuicios contra otras personas de color. Y algunos de esos niños de color son mis alumnos en mi salón y yo tenía lo mejor miedo y algo negativo que me hizo dar cuenta que el prejuicio que yo tenía resultó en tener expectativas hacia mis alumnos y no empujarlos de la manera que yo tendría que haber empujados. Esto es algo que a IEI me dio y que yo tuve el poder de cambiar todos los días y pensar en eso en todo momento. Estoy un poco nerviosa, pero también estoy muy orgullosa y quiero tomar y sacar esta oportunidad de los alumnos. No es bueno y hablamos mucho en el libro sobre la resiliencia, que esta es una oportunidad para nuestros alumnos escuchar otras historias y una oportunidad para los maestros y los padres escuchar otras historias. Y tenemos que hacer que esto suceda para que la historia no siga permaneciendo siendo una historia negativa. Cloud, seguido por Luz, seguido por Luz. Buenas noches. Me llamo Charles Cloud y soy un educador local y he tenido la oportunidad de trabajar con Just Communities en IEI y en su taller sobre prejuicio. Y en todas mis interacciones me ha sorprendido su compromiso para la equidad para todos los alumnos y que ayudan también a alcanzar su empoderamiento y también puede darle a los grupos privilegiados las herramientas para convertirse en aliados. Y esto no disminuye a esos grupos, sino a desmantelar la opresión. Como un hombre blanco, mi experiencia en la educación refleja mi identidad. Muchos de mis alumnos no tuvieron este privilegio. El sistema que me hizo sentir mi identidad como algo valioso es que muchos alumnos no están interesados en las cosas. En mi salón, yo digo que una herida para uno es una inquietud para todos. Podríamos lograr cosas muy bellas si todas las comunidades se sintieran de la misma manera. El trabajo de Just Communities nos va a ayudar a avanzar esta misión y continuar su maravilloso trabajo con nuestros alumnos. Buenas noches, solamente me familiaricé con el programa de Just Communities de IE y realmente me estuve en shock sobre el lenguaje que tenían. Y todos estamos de acuerdo que todos nuestros alumnos tienen que tener igual acceso, ser validados y que también reciban el apoyo de las comunidades y los maestros. En mi opinión, el lenguaje del currículum de Just Communities no es un lenguaje donde todos tienen que ser evaluados y valorados. Pero yo creo que realmente son discriminatorios contra los blancos y también la persona que no es cristiana. Estoy particularmente sensitiva con la denigración de cualquier persona. Y yo pienso que no tendríamos que realmente usar los fondos de ELPAC en esta manera y que los gastemos en los niños para los cuales tienen la intención estos fondos. Gracias. Ellen Field, para ser seguido por Rita O.K. Muchas gracias. Me llamo Ellen Field. Mis abuelos vinieron de Liverpool a Santa Bárbara en 1919 con Canadá. Uno de ellos trabajó como un contratista y estuvieron en el terremoto de 1925 en Santa Bárbara y mi abuela bailó en las fiestas. He realmente revisado los materiales de Just Communities y me disgustó muchísimo la caracterización de los datos de grupos religiosos y cristianos, hablando de que hay ciertos grupos que oprimen a otras religiones y a otros tipos de comunidades. Simplemente es muy malo y creo que esto no contribuye a la comunidad más cohesiva que nuestros padres fundaron. Mi expectativa es que haya transparencia completa en cuanto al material de los currículums y que puedan ser aceptados por los padres de todos los distritos. Yo tengo un hijo con necesidades especiales y yo espero que usen los miembros del LCAP con otros fondos en otras situaciones y que haya una auditoría sobre el uso de estos fondos. Gracias, Dr. Reed, ¿puedo poner un orden en qué? A veces algunos de los comentarios acá me preocupan que están hablando sobre noticias que han leído sobre el contenido de los documentos de Just Communities que no son documentos de Just Communities. Y yo creo nombrar que acá hay ciertos errores y que el público entienda y que vamos a dar más información en las próximas semanas para que haya una información más transparente sobre este taller. Buenas noches a todos, me llamo Rita Neshaus Negletti y yo he trabajado en el distrito por 20 años y por los últimos 18 he sido maestra de educación especial y he visto mucho. Just Communities tiene una relación con nuestro distrito, con el programa de escuelas seguras desde el 2002. Y realmente no lo puedo creer que haya grupos de gente que quiera demandar a Just Communities. Just Communities ha sido un valor grandísimo para nuestra comunidad y nuestro mundo está cambiando. Estoy muy orgullosa del distrito por la inclusión en muchas áreas, las mujeres, la comunidad gay, frente de color, alumnos con necesidades especiales. El distrito de Santa Bárbara está en el lado correcto de la historia porque el trabajo de Just Communities afecta a miles de personas, adultos y menores también de la misma manera. La gente a todos los niveles discute cuáles son las mejores maneras de cumplir con las necesidades de los alumnos y es un tema con mucha controversia. Debemos tener confianza en el distrito, nosotros somos los profesionales en esta área. Y lo último que quiero decir, que los maestros tienen tantas herramientas gracias a Just Communities. Cuando los alumnos son bienvenidos, quieren participar más y quieren probar cosas nuevas. Y cuando quieren tratar algo nuevo, aprenden mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Denise Gracias. Kate Nelson Tengo toda la invitación de Kate Nelson. Tal y quiero decir que en los que quiero decir que en los que queremos, lo que quiero decir que en los que queremos, los que queremos, los que queremos, lo que queremos, los que queremos y que la gente tenemos a ser asumido. Para mí es muy difícil como miembro del público encontrar sus apellidos y su oficina de contacto, por favor, ¿por qué no actualizan su página web? Porque necesitamos esta información. Yo entiendo que el problema de Just Communities va a estar en la Agenda F4 sobre la equidad social y por eso reservo mis comentarios para este momento, pero le he dado a la Presidenta Reed 10 exhibiciones y evidencias que quiero que se pongan en el registro público y también aspectos de la Constitución. Esto constitucionalmente hay un problema y quiero que se fijen en la Constitución, particularmente la sección 9 de la Constitución de California. Voy a hacer mis comentarios sobre Just Communities en el momento que llegue en F4 y en ese momento voy a referirme a todos los documentos que le mandé a la doctora Reed. Gracias, Kate Nelson, seguido por Carrie Sevilla. Me llamo Kate Nelson y soy maestra en Dos Pueblos. Es mi año número 21 ahí. Yo asistí ahí hace seis años y quiero recomendar a los detritos escolar por ofrecer la mejor capacitación profesional que he tenido como maestra a través de Just Communities. Just Communities. El instituto me convirtió en una mejor maestra y cambió mi visión del mundo. Y entonces dije que nada me iba a detener de mis objetivos de la vida. Y yo pensé que yo podía realmente superarme yo misma. Yo pensé que todo el mundo podrían. Y yo era la primera que le dije a mis alumnos que se esfuercen o se vayan. Y Just Communities cambió esa posición. Y una cosa, por ejemplo, esto de que todos podemos jugar en un plano, en el mismo plano. He visto algunos de mis alumnos tomados de la mano. Los instructores leen declaraciones y también uno se puede dar un paso hacia adelante si se identifica con eso o para atrás. Después me di cuenta de que yo era la única que estaba en la misma posición que lo mío. Y cuando vi dónde estaban parados los otros, mi amiga, una mujer afroamericana, estaba contra la pared de atrás. Y realmente me impresionó mucho la distancia entre nosotros y empecé a llorar. La realidad era muy clara. No todos empezamos la vida con las mismas ventajas. He llevado esta experiencia a mi salón. Y lo uso todos los días. Y ha mejorado mi relación con mis alumnos. Porque ahora puedo ver a cada alumno como un individuo individual, separado. Seguido, seguido por Vicky Haynes. Buenas. Me llamo Kelly Sabio. Soy una maestra de inglés en Dos Pueblos y soy una graduada de IE. Quiero agradecerles por subvencionar los talleres de Just Communities y espero que sigan subvencionando estos programas. Cuando vemos la brecha de rendimiento y la diferencia, vemos entre los jóvenes, no solo locales, sino en la nación, donde empezamos a tratar de resolver el problema. Y ahí me dio las herramientas para seguir con el problema. Yo no he resuelto la crisis nacional, pero lo he empezado a hacer en mi salón y con gente joven de mi comunidad. Tuve una información importante de Just Communities que yo no sabía, que yo no sabía. Y me he convertido en una persona informada, más empática, pero como una persona como que soy blanca. Hay muchas cosas que estaban muy lejos de mi comprensión. Yo no sabía lo que no sabía. Y es por eso que yo agradezco a IEI y les pido, por favor, que sigan subvencionando el trabajo que Just Communities hace con el distrito y que continúen estos fondos para este tipo de talleres. Gracias. Gracias. Vicky Haynes, seguido por Kiris King. Buenas noches, me llamo Vicky Haynes y es mi año número 24 en San Marcos High School y quiero venir porque yo vi la última junta y escuché las inquietudes en la última junta. Y una cosa que yo emprendí de Just Communities es que el diálogo es importante y la atención no siempre es malo. Y hay gente que tiene muchas inquietudes, pero quiero avisarles un tiempo de diálogo y me pueden hablar conmigo en San Marcos High School. Y si hay un miembro de la comunidad, del público o algunos padres, si quieren discutir el tipo de currículo de que yo realmente vi, lo que ustedes están diciendo no me parece que es familiar. Y yo como una mujer blanca y cristiana, no me sentí que fuera discriminada. Es importante que recibimos esta información y si están interesados, me pueden contestar, me pueden contactar en High School. Podemos ir a tomar café. Yo soy una buena persona. Si ustedes tienen una inquietud o miedo que los vamos a rotular de una manera específica, no. Queremos abrir el diálogo y hablar para que todos tengamos un entendimiento mutuo. Estoy abierta a este tipo de discusión. Muchas gracias. Me llamo Kathy Speak y enseño inglés en La Colina. Soy madre de dos niños en San Marcos y les enseño alguno de sus hijos. Le voy a dar mi tiempo a Melanie Jacobson, pero estoy en favor de Just Communities. Vamos a terminar con esto. Yo me llamo Melanie Jacobson. Yo he enseñado Historia Mundial por 25 años en este distrito y soy una graduada del Instituto IE de hace dos años. En todos mis 30 años de enseñanza he ido a muchos institutos para maestros de una semana de largo en distintas universidades y ninguno ha sido tan útil profesionalmente y personalmente como el de Just Communities. Es imposible enseñar historia mundial sin realmente abordar la inhumanidad de las cosas de la historia, los momentos de la historia. Just Communities me ha ofrecido modelos que han sido sumamente valiosos en mis discusiones. Cuando hablamos de las injusticias, de la persecución, realmente no entiendo el razonamiento para las quejas. El distrito escolar tiene el objetivo de servir a todos los alumnos con equidad. El personal del distrito no son todos personas de color y quiero que participemos en el programa que ha ofrecido esta organización no lucrativa. Es bueno pensar que podemos ser ciegos, que podemos movernos más allá del racismo. Gracias. No podemos seguir porque tenemos mucha gente que quiere hablar. Ese es todo el tiempo que tienen. Queremos hacer esto de manera equitativa. Por favor, queremos ser justos. Quiero ir a la orden para que la exista. Kaylee King. Seguida por Katie Burley. Seguida por Katie Caravan. Hola, me llamo Kaylee King. Es mi cuarto año enseñando en el distrito. Enseño inglés en San Marcos High School. y he asistido a IE y también he sido un par de aliados por la equidad en nuestra escuela y todas esas experiencias fueron positivas y valiosas e inclusivas. Enseño inglés y muchos del currículo se enfocan a ayudar a los alumnos a que realmente elijan sus palabras de manera cuidadosa y que chequen las fuentes que usan. Y creo que Just Communities es un gran programa y estoy contenta de haber sido parte de ello y estoy muy motivada de seguir con este diálogo. Gracias. Katie, seguido por Heather, me llamo Katie Gerby, soy maestra en San Marcos High School. Yo fui participante de IE en el 2015 y he trabajado con Just Communities en otros roles. A ir ahí tuvo un impacto muy profundo en mis prácticas como maestra, como el concepto de espejos y ventanas, donde ellos ven sus propias identidades en el material del currículum. Como maestra de arte, yo incluyo mujeres artistas, artistas de colores y artista gay. Y fui tan inspirada por mi experiencia que me entrené como facilitadora y trabajo con muchos programas de Just Communities. Y también he formado un grupo que se llama Aliados para la Equidad en San Marcos, que es personal, alumnos y los padres, para tratar de que nuestro campo sea más inclusivo. Alguno de los resultados ha sido más inclusión de los alumnos de color en clases de AP y también más interpretación y también un camión que trae a los gente del Westside a los juegos de deportes. Sinceramente, espero que el distrito continúe ofreciendo estos talleres de Just Communities para el bienestar emocional de nuestra comunidad y la gente del distrito. Gracias. Me llamo Kim Hatcher Day y enseño en la colina octavo grado inglés. Parte de mi trabajo fue ser el líder de mi escuela para revisar los datos. Y hemos visto que nuestros estudiantes, que son aprendices de inglés o alumnos de color, que se refieren en Just Communities como realmente como el grupo Target, y que no tienen el mismo rendimiento. Y cuando yo asistí, un material muy compasivo y que ayudan a tratar de que los alumnos sean más exitosos social y académicamente, espero que lean bien estos materiales, porque estos materiales han trabajado muy bien en mi salón. Gracias por tu tiempo. Y luego sigue el saludo fuerte. Buenas noches. Yo me llamo Connie Vidota Robs. Y tengo el placer de servir a los estudiantes y personal en dos escuelas, Cleveland y Washington. Mi papel es psicóloga escolar. Y yo estoy aquí para hablar acerca del apoyo de Just Communities en la creencia de ecuidad y educación. Y como una persona que asistió y graduó del Instituto de ecuidad y el taller que dio Just Communities. Quiero empezar al decir gracias al Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara por su visión de tener el trabajo de Just Communities. Y les quiero dar las gracias al Consejo por aprobar el trabajo de Just Communities. Muchas gracias a Just Communities por su trabajo y la diferencia positiva que usted ha hecho. Agradezco las oportunidades que he tenido de poder participar, 30 segundos, de tener la oportunidad de estar en los talleres. Ellos hablan de diversidad de todos tipos y nuestra respuesta a esa diversidad nos ayuda a vernos a nosotros y pensar diferente. Eso nos ayuda a experienciar, tener experiencias y aprender nuestras diferencias en un prospectivo positivo. Y nos ayuda con empatía y empatía es lo que nosotros necesitamos. Nos ayuda con la conexión, conexiones para relaciones con nuestros estudiantes. Gracias. Gracias. Señor Duarte y luego a Laura Henderson. Buenas noches a todos. Yo me llamo Samuel Duarte. Yo soy director de AIDS 101 en Guadalupe, que se llama The Little House by the Park. Y estoy aquí representando a padres, 19 mujeres que durante los últimos 7 años han tenido una relación colaborativa con el Distrito Escuela de Guadalupe en donde ellos se encuentran involucrados en las vidas académicas de sus hijos, donde se les ayuda a reconocer predujicios. Y todo eso es un resultado del trabajo que ha hecho Just Communities. Y más importante es algo que nosotros deberíamos creemos que ha ayudado y ojalá y sigan apoyando a Just Communities. Buenas noches. Yo me llamo Lauren Henderson, soy maestra de kinder en el elementary en Santa María, soy un apoyo Just Communities. Yo asistí ahí en 2011 y le puedo decir sin ninguna reservación que fue un taller mejor del que yo he asistido. Las experiencias del instituto me dieron las herramientas de poder ayudarle a todos, enseñarle a todos mis estudiantes. Porque ahora pienso yo y la relación que tengo yo con las familias es más importante. Por lo que he aprendido en IEI, ahora mejor puedo yo usar las experiencias de mis estudiantes y dar más currículo que es más revelante. Mientras que Just Communities hace mucho para hacer cambios positivos con estos tipos de talleres y más talleres se requieren. Este tipo de entrenamiento no se ha ofrecido por parte de otro distrito, otro desarrollo de condado. Ahí me cambió tanto que tengo yo mejor sentido en el propósito y quiero llegar a ser mejor educadora y también hasta disfruto más en mi trabajo. Todos de nosotros estamos aquí para poder ayudar a los alumnos a llegar a su potencial en un mundo que cambia tanto. Y Just Communities es un miembro que ayuda a lograr esa meta. Hola, gracias por darme esta oportunidad de hablar. Yo me llamo Sean Rosenberg. Soy una madre, tengo una hija que se encuentra en Santa Barbara High School. Y tengo que decir que estoy aquí porque sí, leí yo el artículo en el periódico y me sorprendió. Y estaba yo casi ofendida con el lenguaje que se ha usado durante el entrenamiento. Yo como una madre, yo entiendo que Al Cap específicamente dice que queremos que los padres se encuentren involucrados. Pero me pregunto que usted había dicho que nosotros tenemos que tener ocasión de no hacer conclusiones basado en el currículo porque no tenemos suficiente información. Yo quisiera toda la información. Yo creo que padres y la comunidad y los que pagan los ingresos, obviamente yo soy uno de ellos. Yo creo que todo el currículo se debía encontrar en el sitio web para que todos nosotros podamos decidir cómo y estarían ustedes dispuestos a hacer algo así. Otro comentario y pregunta, ¿por qué es que es tan caro? Sí, vi yo un video. Quiero yo entender, durante el último consejo, un cuarto de millón de dólares en Al Cap es un compromiso muy grande. Y yo entiendo que estos fondos se deben de usar para los estudiantes que de veras necesitan, los niños que no tienen viviendas, niños de aprendizaje de inglés, que se les tiene que ayudar a llegar al nivel de grado. Entonces, yo simplemente pido más información y les doy las gracias por su tiempo. Gracias. Paula Sevilla. Buenas noches, yo me llamo Salazar Pesta Víaz, yo enseño el quinto grado en adelante y yo también tuve la oportunidad de asistir el taller de Just Communities, IE, Equalidad. Y una de las cosas más profundas que yo aprendí era la historia del sistema educativo en los Estados Unidos. Imágenes de los errores que uno puede hacer, que no entiende su profesión, o un abogado que no entiende la historia de ley, igual es importante que nosotros digamos que es nuestra responsable de aprender nuestra historia del sistema en donde trabajamos. Y si el sistema ha tenido prejuicio o ha sido segregando las comunidades de estudiantes, entonces eso no hace que lo que se le está haciendo tenga prejuicio, sino en nuestro sistema escolar con Richard Brostein, que escribió el color of law, es lo más difícil de los últimos 45. No se van mejorando por sí mismos, el Just Communities de enseñando del U.S. en U.S. y nos está ayudando a ver el perjudicio sistémico alrededor de nosotros y pedir el cambio. Y sí, está pidiendo que tomemos pasos para eliminar, no, pero poder ayudar lo que nuestro distrito desea para todos los grupos. Y Miriam Santos y luego sigue Michelle. Ah, muy bien. Hola, yo me llamo Miriam Santos, yo soy un estudiante de noveno grado y últimamente estaba yo en un taller de tres días y honestamente es una cosa increíble y me ha ayudado tanto. Y me ha dado esperanza para mi futuro y me ha dado un mejor entendimiento de situaciones que muchas veces en las que me encuentro y en identidad de mí misma. Y yo de veras lo que quiero es que nosotros podamos crecer con su ayuda. Sería increíble si nos pueden ayudar porque no me está solamente ayudando a mí, pero está ayudando a varios estudiantes tal como yo. Este programa, este taller de tres días me dio. Digo, digo, pude yo crear mi propio club en la escuela y era increíble lo que ahora los estudiantes me están demostrando la fe en lo que estamos haciendo. Es una cosa increíble. Y por favor, sigan ayudando o sirviendo a Just Communities. Y luego llega la última a Gassina Wright. Hola, mi nombre es Marcelo Kokomo y hoy voy a hablar con todos ustedes sobre por qué creo, por qué pienso yo que Just Communities es un buen programa. Estaba yo en un programa de habla en clase y déjame decirles, yo entré en el salón y me sentí yo tan segura. Me sentía como que estaba yo en casa. Y Just Communities nos enseña a amarnos uno mismo y a los demás. Y todos piensan que nosotros estamos a lo que nos enseñan es que no es la culpa de la persona. Es simplemente el sistema que se ha creado, que se le da privilegios a otras personas. Y nosotros entendemos que no es culpa de ciertos grupos. Y yo le doy las gracias a Just Communities. Nos han dado esperanza. Just Communities nos ha dado alas para volar y alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos. Entonces, no puedo creer que hay gente que quisiera hacer algo con este programa que está ayudando a personas como a mí. Y entonces, yo estoy aquí como una alumna pidiendo que sigan usando. Y por favor, les pido que no le vayan a quitar las alas a personas como a mí y que sigan apoyando a Just Communities. Buenas noches, miembros del Consejo, Sra. Matsuoka y Efraim John. Mis comentarios son muy espontáneos, por lo que he escuchado esta noche. Simplemente quiero decir que yo sirvo a... Entonces, yo ahorita no me encuentro en ningún salón trabajando con los estudiantes, pero he estado en los zapatos de todas las personas que han hablado en esta noche. Y agradezco los comentarios acerca de la historia, de que nosotros estamos trabajando para deshacer, porque hay historia y todos tenemos nuestra historia. Y sé que no importa el color de la piel, si uno siente dolor, tienes experiencias en su vida que los hacen sentir que... Que sí han sido víctimas y que nunca se sienten por privilegio, ninguno de nosotros. Pero no importa de dónde empieza uno, lo que es importante es que todos tenemos que crecer. Y yo creo que lo más importante en poder educar a nuestros estudiantes es el desarrollo emocional y social y la seguridad. Y no importa a cuál reunión o qué tema hable yo, o cuál currículo, o qué grado, o qué tema, eso es lo más importante. Y ese tipo de educación que ahí nos da, en donde podemos nosotros aprender acerca del estado emocional y social, y eso no se encuentra en ningún otro lugar. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, señor Motton. Les quiero dar las gracias a todos que tuvieron la oportunidad de hablar y por llegar, y hablando acerca de su posición. De eso se trata nuestra reunión y poder escuchar las voces de nuestra comunidad. Y es muy importante que ustedes tengan esa oportunidad. Entonces, sí quisiera sugerir que se queden un tiempo, porque tenemos informes de los cuales tal vez les interesan, en donde platicamos acerca de la cualidad y de lo que van a estar platicando. Pero ahorita lo que yo quisiera hacer es hablar acerca de la agenda E1, la presentación, y es la presentación ahora, aprobación de la resolución número 218-209, que es la nacional de gerencia hispana latina, y lo que yo quisiera decir, que yo tuve la oportunidad, como la presidenta del consejo, de presentar y poder hablar acerca de la historia, que es valiente, y reconocer los líderes de DILA que tenemos en las escuelas, y orgullosos de tener esos miembros aquí esta noche. Laura Gómez, es la presidenta de DILA, que ella va a ser la que va a estar hablando, todavía no. Entonces, Geo Naveda, la copresidente que no pudo llegar hoy, y también tenemos a Gloria Gerdensa, y la presidenta avisadora, que también va a estar hablando, y Gabriel Dorado, que es el secretario. Pero tengo el honor y privilegio de darles a saber un poco de por qué estamos reconociendo este mes tan importante de la herencia hispana latina. Y voy a comentar, la herencia de los latinos, de latinas, empezó en 1968, y pasó una ley que pedía que el presidente que diera una proclamación anual en septiembre, que es el 15 y 16 de septiembre, reconociendo la herencia de hispana latina. Y el aniversario de independencia para los países latinoamericanos, como Costa Rica, Anduras, Nicaragua, y la independencia de México, el 16 de septiembre, 1810. Eso se cambió a un mes, una reconoción que dura todo el mes, que empieza el día 10 y termina el día 15 de septiembre de 2018. La herencia se aprobó por parte del Consejo de Programa de Manejadores del Consejo Escolar. Una, para poder mejorar nuestra tradición. Los estudiantes latinos representan casi el 60% de los distritos. Y enriqueciendo la educación de la experiencia de todos nuestros estudiantes. Y el distrito también tiene grupos que tienen una influencia positiva para mejorar la fuerza para todos los niños. Yo estoy pidiendo que toda la mesa apruebe esa resolución para poder reconocer la herencia del latino el 15 de septiembre hasta octubre 15 de 2018. Pero también quiero yo preguntarle a los estudiantes personal que puedan reconocer la contribución, la historia y culturas de nuestros residentes de California que vinieron de España, México, Caribe, y de Sur y Norteamérica. Yo creo en la importancia de poder tener esa resolución durante este tiempo. Pero también quisiera yo agregar que se debería de poder apoyar y estar integrado por todos nuestros sistemas educativos, pero en un base de tiempo completo. Y no solamente un mes, aunque vamos a estar reconociéndolo, pero debería estar integrado por toda la currícula, por todo el distrito. Pero también les quería decir que es importante que como un distrito nosotros reconozcamos todas las culturas para asegurar que tengamos un currículo incluso por todo el distrito. Para poder crear un distrito cultural más proficiente en el espíritu de este tema de 2018 y distinguiendo las miles de bozas y poder ayudar a la tradición. Voy a invitar a los representantes de nuestro comité de DILAC de compartir un poquito de sus tradiciones y el trabajo que ellos dan para poder celebrar nuestra... Esto es una semana muy importante para el equipo de líderes de DILAC. Y el 27 de diciembre va a ser la primera reunión y se va a encontrar en el salón por la primera reunión. Entonces ya con eso dicho, es un honor y privilegio de invitar a DILAC del distrito. Vamos a empezar con la señora Gómez, la copresidente, y luego la señora Gloria Hernández, presidente. Buenas noches, distinguidos miembros del Consejo y Superintendente Machuoka. Agradecemos esta oportunidad que se toma para reconocer nuestra herencia hispana latina. Contamos con la presencia del secretario Gabriel Dorado y la presidenta asesora Gloria Hernández. Quiero tomar este momento para recalcar dos datos importantes. Primero, California se destaca como el quinto poder económico del mundo. Esto es debido en gran parte a la contribución de los latinos en este estado. Aquí mismo en Santa Bárbara, sin duda alguna, no existiría la prosperidad económica que actualmente tiene esta ciudad sin la industria de servicios brindados por la mano de obra latina. Segundo, nuestro cuerpo estudiantil rebasa actualmente el 60%. Para nosotros como padres, es importante que nuestros estudiantes reciban una educación equitativa, de calidad y con respeto a su cultura, tradición y lengua. Estamos convencidos que sólo así se podrá desarrollar el gran potencial que tienen nuestros alumnos latinos. Comités como ILAC y DILAC empoderan a los padres para expresar sus dudas, preocupaciones y recomendaciones. El liderazgo de padres en estos comités permiten mejorar la educación de sus hijos con el fin de asegurar estudios post-secundarios que impulse a los alumnos a formar parte del campo laboral más allá de la industria de servicios. Me despido, no sin antes reconocer su gran labor a favor de nuestros alumnos y familias. A su vez, pedimos que esta resolución se convierta en acción, de tal manera que permita que las decisiones sobre la educación sean tomadas considerando el impacto que puede tener en nuestros alumnos latinos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, miembros del consejo, presidenta doctora Reed y superintendente Matsuoka. Agradezco este reconocimiento a nuestra herencia hispana latina. Mi nombre es Gloria Hernández y soy presidenta asesora del TILAC. Tengo casi ocho años como madre líder, incluyendo puestos en ILAC, facilitadora de clases como Padres Adelante y Crianza con Cariño. Y mi puesto actual de presidenta inmediata asesora. Esta labor de años atrás me ha permitido ver el desarrollo de nuestro ILAC, algo que no ha sido fácil, pero hemos sido persistentes. El distrito nos ha apoyado brindando clases para educar a nuestros padres de familia sobre el sistema escolar, así como sus derechos y responsabilidades, lo cual ha ayudado a los padres a usar su voz y voto en la toma de decisiones a favor de nuestros estudiantes y sus escuelas. Ejemplo de esto es el puesto que actualmente ocupa nuestra directora de aprendices de inglés e involucramiento de padre y también el puesto de enlace de compromiso familiar. Los cambios a favor de nuestros estudiantes que aprenden inglés se han forjado gracias a los padres líderes. No se puede ignorar ahora ni en un futuro la presencia de hispanos latinos. Por último quisiera agradecer al señor Matsuoka porque ha participado, ha tomado presencia en nuestras reuniones de ILAC de este año, algo que no se había hecho antes y que me gustaría se mantuviera haciendo. También quisiera de la misma manera extender la invitación a la señora Parker, al señor Uloa, a la señora Caps, señora Mote, que participen también cuando su tiempo se los permita. Y con eso cierro y concluyo para agradecer y para decirles que cuando el señor superintendente participa y oye directamente aquí de los padres y cuando los padres y yo les digo y me presentan una preocupación de algo, les digo, pero aquí está el superintendente y me dicen que bueno, él está aquí y él está escuchando directamente de los padres, no está escuchando de una persona delante de ellos y eso es muy importante. Eso crea confianza en los padres, una alianza que espero que nunca se pierda. Gracias. Muchas gracias a ambos y aprecio que hayan venido. Es un honor. Yo ahora voy a pedirle a nuestro consejo, si quieren algún comentario, ¿qué quieren hacer? Señor Ulloa, Paredes Ulloa. Yo estoy en favor. Yo simplemente quiero señalar unas cuantas cosas, mientras que nosotros reconocemos la herencia de los latinos y el idioma que todo mucho latino recorre, pero también queremos reconocer a la gente indígena que existen todavía y que nuestra población latina no necesita que solamente hablar el español. Y esa población se encuentra en California, Arizona, en Texas, y por sur y norte de California. Y por el motivo de no todos los latinos llegaron como por la frontera, como se ve hoy. Muchos de nosotros, latinos, hispanos, somos de esta área por la mezcla de la sangre de los indígenas con el latino. En lo que ahora se conoce como California, Nevada, Texas, y yo apoyo esa relación. Pero quiero que se entienda que no todos entramos a este país. Este país entró donde nosotros ya vivíamos. Y los latinos, hispanos, venimos en muchas diferentes variedades. Y hablamos muchos diferentes idiomas. Muchas gracias, señor, por eso. Es muy importante que veamos a la historia y que veamos y reconozamos los datos. Entonces, le agradecemos todo eso. Le agradecemos su voz. Señor Parker, bueno, yo voy a dar la segunda en la moción. Y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Entonces, todo fue maravilloso. Entonces, antes de aprobarlo, ¿hay alguna otra persona que quisiera hacer un comentario? Señor Caps, simplemente darle la gracia a D-Lac por estar aquí con nosotros. Vi que están más presentes aquí. Bueno, parece a mí. Entonces, le doy las gracias a la invitación. Si quisiera yo ir a una de sus reuniones, y sé que he visto que ustedes se están comunicando mucho más, y les agradezco todo eso. Así que bien. Y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a seguir adelante con la moción. Ya. Señor, ya lo ha hecho. Todos en favor. Yo. Y es un ánimo. Antes de empezar al siguiente artículo, yo creo que hay unas oportunidades de tomar las fotos. Entonces, vamos a tomar un momento como consejo. Quisiéramos tomar una foto con los líderes de D-Lac. Gracias. 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 Por favor. Gracias. Que se puede encontrar allí y se puede usar en varias diferentes banderas. Y la idea de que no iba a llegar a ser una cosa grande, sino que un tipo de área que donde todos pueden en el 不能 usar y no es nuestra intención de que llegue en miles, sino que sea un grupo más chico, tal vez dependiendo de grados, tal vez diferentes grados, pero por cierto, para poder crecer cosas para que los estudiantes puedan comer eso. Y nuestro director le interesa de poder usar eso y tal vez tener una cocina culinaria y tener estudiantes que pasen por ese programa donde ellos aprenden cómo plantar y crecer esa comida hasta poder cocinar y presentar sus comidas. Y esa es una de las prácticas de tratar de tener un empeño. Y luego también tenemos planes de poder llegar a la vecindad de sí y poder explicarle a los miembros del consejo así como va desarrollando. Muchas gracias. Era una buena oportunidad de poder compartir esto con ustedes. Y me gusta el modelo de comida a la mesa. Y cómo usar la naturaleza alrededor de nosotros y poder enfocarnos en eso. Entonces, simplemente quise anotar eso como una cosa positiva que se encuentra dentro de esta agenda. Entonces, yo voy a regresar a la agenda. Y hay una moción y podemos nosotros mover. Sí, podemos mover. Sí, yo doy segunda. Todos en favor. Yo, sí, parece que pasa unánimamente. Gracias, señor Henley. Y ahora también ya habíamos empezado con el artículo número uno. Y ahora vamos a ir al número dos. Dos que se encuentra en nuestra agenda a la aprobación, disculpe, en apoyo de reconocimiento de octubre como deslexia, el mes de deslexia. Y tenemos a la doctora Weigman. ¿Quiere usted empezar? Y yo ya después puedo terminar. Entonces, lo que yo antes de traerles esta resolución en apoyo de la reconoción de octubre como el mes de reconocimiento de dislexia. Y voy a leer la resolución para el record en donde el distrito escolar reconoce a nuestros niños que son los recursos más valorosos. Les debemos dar oportunidades para poder crecer en donde la Asociación Dislexia Internacional es basado en una discapacidad de aprendizaje y prevalencia afectando hasta el 15 a 20% de la población como una población entera en donde la dislexia quiere decir batallando con palabras y teniendo una discapacidad distinta de aprendizaje y con poder procesar el lenguaje cuando tratando de entender palabras y palabras escritas en donde la dislexia afecta a los estudiantes de poder leer, entender y comprender. Y también les afecta en sus estados emocionales y sociales. El Instituto de Salud de Desarrollo de Literatura es un problema por las ramificaciones que pueden durar durante toda la vida en donde los estudiantes con dislexia, especialmente los que no han sido identificados y leyendo bajo del tercer grado, hay veces se encuentran con dificultades de depresión, depresión y autoestima y muchas veces por esa causa se encuentran con más riesgo de terminar la preparatoria en donde al poder identificar y dar instrucciones apropiadas, arreglos, acceso al sistema adaptivo y con asistencia de personal, amigos, familia, estudiantes o alumnos con dislexia, pueden salir adelante. Y los educadores con las prácticas para promover desarrollo de literacía y preparar individuales con un futuro con esperanza en donde un estudiante donde a batalla para aprender pueda lograr su potencial y vivir una vida buena. Y donde individuales, educadores, la Asociación de Dislexia Internacional ha diseñado octubre como el mes de reconocimiento. Entonces, el Consejo Escolar de Santa Barbara dice que el octubre de 2018 se reconoce y anima al personal, familia y personas de la comunidad a cooperar y hacer que entiendan al poder identificar, tratar y prevenir problemas con dislexia para asegurar éxito para todos los estudiantes con dislexia. Gracias, señor Matsuoka. Yo voy a ofrecer unos comentarios y también le voy a dar una oportunidad a la señora Pinkley para poder hacer comentarios, para poder diseñar sus comentarios porque no les dimos mucho tiempo. Hubo comentarios como hace un año y habíamos empezado el programa piloto y habíamos presentado los resultados y los resultados son, bueno, uno se conviencen que el modelo en la primaria está funcionando. Entonces, hoy estamos cinco veces más grande ya después de un año y estamos vigilando el programa y estamos descubriendo que los miembros de la secundaria requieren diferente tipo de apoyo porque ahora ya se encuentran un poquito más mayores, pero todavía tienen necesidades. Entonces, estamos tratando de entender el programa de la secundaria y preparatoria. Entonces, estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y tenemos el apoyo de la fundación de Santa Barbara y nos está ayudando con los recursos. Entonces, esa relación ya no son solamente palabras, son acciones y son muy orgullosos del distrito por tomar esas acciones. Entonces, voy a invitar a mis colegas de jardín para que ellos puedan compartir sus pensamientos. Yo soy Veronica Pinkley, soy la directora de jardín, pues es muy breve. Y yo simplemente les voy a dar saber que los datos hablan por sí mismo, pero lo que yo veo cada día y hasta hoy, la señora Capps se encontraba en el mismo salón donde Claire estaba enseñando el orgullo y autoestima que se le está creciendo en estas personas pequeñas. Así como van aprendiendo cómo leer, que es la habilidad más importante en todas nuestras vidas, no tiene valor, digo, no se puede poner ningún valor y se les ve en las caras de los niños, en las caras de los padres y en la cara de la señora Capps, porque ella tiene la oportunidad de ver cómo van desarrollando. Y por parte de los educadores y los padres de estudiantes de dislexia, no les puedo dar, no sé cómo dar las gracias por tomar acción en este tema tan importante, en poder tomar y hacer que esa relación sea posible y tener conversaciones. Y mientras que podamos platicar de dislexia, mejor que vamos a poder ser como una comunidad y les doy las muchas las gracias y gracias a ambos. Y quiero yo simplemente señalar que dimos una presentación el año pasado y no no podemos dar presentaciones cada vez por cada resolución, pero la importancia se encuentra ahí. Y el apoyo para él es fuerte y es importante para que nosotros podamos reconocer el trabajo, no solamente este mes, como he dicho durante el último, la última resolución, sino que cada día el trabajo que hacen los alumnos para lo que batallan ellos para poder aprender a leer y lo difícil que es. Entonces, agradezco yo el trabajo que está haciendo el programa de piloto y también quiero reconocer a Margie Ayave, porque es por apoyo de la Fundación Ed Foundation que podemos estar nosotros aquí y poder seguir adelante como lo hemos hecho. Entonces, muchas gracias. Y siguiendo, entonces, ahora vamos a tener, vamos a necesitar una moción. Yo muevo para aprobar y disculpe, me estoy tratando de la agenda del consentimiento y más otra vez a la de acción. Y yo muevo aprobación de la aprobación de 2018, 2010, como el mes de reconocimiento de lo cubre de dislexia. Yo doy segunda, todos en favor, yo y pasa unánimamente. Gracias. Ahora llegamos a tres en las transferencias de los estudiantes, la aprobación de excursiones de los alumnos y los niños que se encuentran protegidos bajo la cepa 1, 2, 3, en parte número 99. En el caso de 2.90, el reconocimiento de la transferencia de alumnos, todos en favor, yo. Ahora vamos a la acción número 4, acción del consejo sobre transferencia de alumnos, caso 2, 0, 1, 8, 1, 9, 1, 0, 3, confidencialidad del alumno protegida conforme a la ley de derechos educativos de el 3, 4, C, F, R, parte 99. Yo, 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 segundo, segundo a todos en favor, yo. Ahora, siguiendo al artículo número 5, acción del consejo de respeto de la disciplina estudiantil, código de educación, 4, 8, 9, 1, 8, 9. El caso 2017 y 2018, tengo que asegurar el lenguaje en caso de el caso de, entonces, con la suspendida por un año hasta el junio de 2019. Segundo, ¿todos en favor? Yo. Ahora, siguiendo a artículo número 6, es la acción del consejo con respecto a la disciplina estudiantil. En caso número 4289, en caso número 03, en caso de 2017-1803, el acuerdo estamos, damos a suspendidas, ha sido suspendida, que termina en el junio de 2019. Todos en segunda, segunda, ¿todos en favor? Yo. Ahora, en la artículo, aprobación del acuerdo de la investigación entre el Distrito Escolar Unificado de Santa Barbara y Mainstair Care Consultation LLC, para la evaluación del proyecto piloto de interpretación para la lectura de los alumnos de dislexia. Señor Matsuoka, vamos a hablar, este tema ha sido presentado, parece que fue el 11 de septiembre, y creo que hasta fue la reunión anterior. Entonces, eso ha sido repasado, bueno, en la actualidad se repasó y se volvió a crear Chelsea One. Ella hizo la evaluación y ella trabaja con todos nuestros compañeros de datos, como la UCSB y hace varias de las investigaciones. Entonces, le pedí que ella tomara esto y entonces ella ha trabajado en las leyes de previsibilidad, el lenguaje. También platiqué yo con el señor Matsuoka, de la Fundación de Santa Barbara, y ellos quieren el estudio por parte de los investigadores y entonces ellos van a pagar por esta investigación. Entonces, el distrito no lo va a tener que pagar y es uno de nuestros valoradores y evaluar nuestros proyectos. Lo que me gusta de este proyecto es que empezamos a platicar, empezamos a platicar en la primera y antes de empezar este año. Y en la actualidad es muy raro que uno pueda tener un plan colectivo. Entonces, los que están buscando los datos nos han ayudado con el diseño. El equipo que se acaba de ir es muy importante. La señora Croc es una de las personas muy importante al saber qué es lo que vamos a colectar en octubre, septiembre y qué es lo que vamos a presentar en la próxima primavera. Entonces, muchas gracias, señor Matsuoka. Tenemos alguna pregunta o comentario? Señor Pereira, ¿Usted levantó su mano primero? Bueno, yo simplemente le quiero dar las gracias a la Fundación de Santa Barbara Education por sus servicios. Así como estamos nosotros trabajando a tener más impacto en este tema de dislexia, es importante detener la oportunidad de ver cómo estamos haciendo y la práctica. Y como miembro de este consejo, le doy las gracias y con la ayuda del Santa Barbara Board Education. Y estoy con esperanza que esta va a ser una práctica que se vea y se haga regularmente. Señora Capps, si hay tres cosas que agradezco. La primera es que no va a haber ningún costo para nosotros. Entonces, muchas gracias al Santa Barbara Education. Y parece que la primera vez que lo hicimos era como 30 mil dólares. Entonces, en segunda, la parte de evaluación. Y es tan importante, si nos movemos en esa dirección, yo sé que el consejo se va a encontrar feliz en la colaboración con la universidad de UCSB. Yo creo que muchas veces no los usamos y recientemente ya estamos viendo nosotros los trabajos con estas personas y especialmente con personas que quieren hacer trabajo y quieren colaborar con nosotros. Entonces, muchas gracias. Yo creo que muy bien dicho por parte de los dos. Entonces, hay una moción. Sí, se ha movido. Segunda, todos en favor. Yo. Y pasa unánimamente. Ahora, siguiendo al número ocho, aprobación del permiso provisional de pasantías. Doctor Vecchio, muchas gracias. Miembros del consejo. Hoy tengo dos empleados que han pedido aprobación de una credencial entremedio. El CTC sí requiere que se tiene que pasar por parte del consejo antes de tomar consideración de aprobar. La primera es una submaestra en Roosevelt y la otra es una maestra de literatura en la cuesta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. La prueba. Segundo. Todos en favor. Yo. Gracias. Y siguiendo, aprobación de calendario tradicional y para los miembros del personal del año escolar 2019-2020. Doctor Vecchio, lo que yo tengo enfrente de mí y lo que ustedes tienen enfrente de ustedes, el calendario de 2020. Entonces, les agradecemos el empeño del SPTA trabajando más del tiempo que tenemos de agosto para su aprobación. Lo que yo sí quisiera saber con este calendario es que tuvimos durante la última reunión, era de que si tú el día de comienzo escolar, el día 20 de agosto, en vez de el día 21. Y eso es lo que ustedes van a notar en este calendario. Y todo lo demás parece ser igual. Muchas gracias, señora Parker. Solamente tocando base en que hay veces que hay cosas que nos pueden sorprender. Y ojalá y no haya ninguna sorpresa en esta. Pero me pregunto cuándo se va a ver y cuándo vamos a ver los cambios del comienzo escolar en comparación al año pasado. No estoy muy seguro. Yo no he tenido la experiencia. Ve, ¿cuándo va a suceder? A ver, ¿qué día es hoy? Yo creo que esto lo podemos lograr en dos semanas. Vamos a trabajar con Lauren para asegurar que todos los canales de operación se encuentren funcionando. Pero creo que lo vamos a poder empezar o a sacar pronto. Vamos a trabajar nosotros con el webmaster. Y ya después lo vamos a poder compartir dentro de una semana. Bueno, voy a decir que la copia que se encuentran enfrente de ustedes parece que es la versión final. Solamente que ustedes encuentren alguna cosa que tal vez se tenga que cambiar. Pero creo que esa es nuestra última versión. Entonces, ya estamos listos para sacárselo al público, presentárselo al público. Bueno, simplemente les agradezco porque parece que vamos en buena dirección. Porque yo sé que los padres tratan de figurar cuándo está empezando la escuela. Entonces, esto es una cosa buena. Entonces, ¿podemos pedir una moción? Yo, Mago. Segunda. Todos en favor. Yo. Pasa unánimamente. Ahora, llegando al artículo número 10, aprobación entre el condado de Santa Barbara y el distrito escolar unificado de Santa Barbara en la relación al agente asignado a la escuela de la San Marcos High School. Y eso sería la doctora Wagner. Bueno, doctor Reed, miembro del consejo. Les traigo yo el acuerdo entre el distrito escolar unificado de Santa Barbara y el sheriff y el personal y miembros de San Marcos High School. Y entiendo que apenas acabamos de empezar las seis semanas de escuela y queremos asegurar que el oficial ha empezado desde abril y mientras que nosotros estamos tratando de figurar el acuerdo. Entonces, ahorita puedo yo empezar a tomar alguna pregunta que el consejo tal vez tenga. Señor Pérez Uñoa. Algunas preguntas. Primera, estaba yo leyendo el contrato y me preguntaba yo, ¿qué tanto tuvo que ver el distrito al poder a contratar a esas personas? Bueno, la respuesta a eso es, en este caso, habían dos personas que habían sometido solicitud y se nos habían dado saber los expedientes de esas personas, pero no fuimos involucrados en el proceso de las entrevistas. Y entonces, eso nos regresó y nos dio a saber quiénes habían escuchado y qué tipo de entrenamiento se le hizo el año pasado. Porque sé que lo tuvimos por un plazo corto. ¿Y qué es lo que estamos tratando de incorporar este año? Bueno, el Deputy Jason es, y hasta ahorita, el único entrenamiento en el que él ha participado era el de perjuicio que sucedió en agosto. Entonces, él participó en ese y también está participando en la preparación de seguridad escolar y va a estar involucrado. Y vamos a compartir más de eso ya después. Pero es todo hasta ahorita. ¿Y es otra actividad que él está haciendo? No, hasta ahorita no. Bueno, yo no puedo hablar a lo que él está haciendo del diario en San Marcos. Seguramente yo le puedo hacer una pregunta y le puedo preguntar al Dr. Brownell, ¿qué nos dé saber? Bueno, agradecería yo eso. Sí, lo podemos hacer. Y luego también, mi última pregunta. Bueno, puedo, se me olvidó una parte importante. Ha le estado sirviendo en nuestra, en nuestro comité de seguridad. Y mi última pregunta. Hay una parte que cuando la escuela no está en sesión o cuando el SRD va a tomar vigilando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ve esto? Y ¿cómo se van a ver durante el verano? Y ¿cómo se va a relacionar a la seguridad del distrito? Bueno, esos son patrullas del condado y no son relacionados al distrito escolar. Entonces, ¿no había ninguna conexión durante el verano con el distrito o con ninguna escuela del distrito? Bueno, él se encontraba en la escuela de San Marcos durante el verano. Entonces, sí, se encontraba involucrado durante ese tiempo. Pero creo que acerca de lo que él estaba haciendo hasta este tiempo y lo que hace él ya después, van a ser diferentes. Entonces, estamos nosotros trabajando en los particulares del contrato. Pero sí puedo decir que él estaba activamente involucrado en la escuela de San Marcos durante el verano. Entonces, Kelly Moore es el recurso sobre todos. Estoy un poco confundida. No, no. No, no. Él es el coordinador de la seguridad de la escuela y hace mucho más que solamente en el reino de oficial de recursos. Ya no está con las fuerzas de la ley. Bueno, yo quería clarificar esto. Eso no quiere decir que el señor Moore no colabora con los oficiales de recursos de la escuela, pero va a comentar. Luego realizó un entrenamiento para las primeras fuerzas de respuesta. Entonces, ¿todas nuestras escuelas tienen uno oficial en este momento? Sí. Tenemos uno nuevo comenzando hoy en las escuelas del distrito. Señorita, señora Capps, quiero que es importante resaltar y quiero agradecerles por el proceso. La primavera pasada, cuando tuvimos la oportunidad de decidir esto, una consideración fue el impacto físico y también el apoyo a la comunidad. Para recordar que en otras escuelas es subvencionado por la ciudad, por ejemplo, Santa Bárbara y en dos pueblos está subvencionado por la ciudad de Goleta. Y a lo mejor otra conversación sería que había una falda en San Marcos High School que preocupó mucho a los padres porque el condado había eliminado esa posición. Entonces, el distrito escolar se sintió obligado a subvencionarlo a nosotros mismos. Sí, por muchos años fue pagado por el condado. El condado pagó esa posición, pero después, cuando se cortaron los fondos, por eso no tuvimos a un oficial el año pasado. Entonces, es posible que en el futuro el condado pueda volver a seguir, a hacerse cargo de los gastos. Sí, sería fantástico. Tuvimos la oportunidad de ver al oficial en su primero y segundo año y él estaba tan emocionado de estar ahí y había sido un exalumno. Él es un exalumno de San Marcos. Nos puede, parece ser que está funcionando bien. Nos puede dar alguna anécdota de cuál ha sido la reacción, especialmente porque el hecho de que no existía esa posición por seis o diez años. Si estuvo fuera como ocho meses, yo sé que eso fue una preocupación. ¿Cómo ha sido recibido a él? En cuanto a las familias o él mismo. Yo no he escuchado nada por parte de las familias, sino que están agradecidos que él esté ahí. El oficial Hunter disfruta mucho estar ahí y ha trabajado en integrarse él mismo en la escuela. Y puedo decir que ha tenido una transición trabajando con la administración sin ningún tipo de problemas. Él ha sido una persona que es muy importante, es un pedazo muy importante que hablé en la primavera, que es los administradores haciendo su trabajo y las fuerzas de la ley haciendo su trabajo, trabajando juntos en colaboración. Y esto es muy importante. Quiero decir que el oficial Hunter, en mayo, fue muy eficiente en cubrir, y esto saben los administradores de la escuela, fue capaz de cubrir alguna pornografía, un caso potencial de pornografía. Y eso fue muy útil tenerlo ahí, porque había muchos alumnos que estaban siendo el target. Sí, pero hasta ahora, la respuesta en San Marcos, no quiero arruinar esto, pero ha sido un año escolar, la apertura del año escolar, muy bueno. Excelente, gracias. Yo también quiero decir, ya sé que cuando tuvimos esta conversación hace seis meses, y aprecio el hablar de la transparencia que Paredes Ulloa acaba de mencionar en cuanto al entrenamiento continuo que él reciba, porque ha sido en realidad expresado por el consejo para poder entender qué tipo de entrenamiento está realizando, en cuanto a referencia a nuestros alumnos, para asegurar que todos nuestros alumnos son apoyados de manera inclusiva. Y también creo que es muy importante que tenemos esta situación equitativa, teniendo un oficial en cada una de las escuelas, y sé que como un consejo, estamos muy preocupados por la seguridad, y apreciamos la situación de tener un oficial en cada escuela. Habiendo dicho esto, vamos a mover ahora con la moción. En este momento, vamos a tener un descanso de cinco minutos antes de la agencia de discusión, y vamos a concluir con nuestros informes. La primera lectura y presentación de la propuesta de la Asociación de Maestras de Santa Bárbara para negociaciones de un contrato sucesivo con el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara, doctor Dekio, es la primera vez que tenemos la propuesta de la asociación del artículo 6, la designación, la coenseñanza del lenguaje, tosas del lenguaje, y el proceso es que esto nos va a traer, vamos a seguir en una segunda lectura, y después vamos a llegar a la aprobación después de esto en otras juntas subsecuentes. ¿Tenemos algún comentario? Ok, muchas gracias por esa información. Debate en relación del nombramiento del Teatro de la Cumbre Junior High como Teatro Joan Caines. ¿Denise Adams va a hablar? Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Mis comentarios son que, como una gran fanática de Joan Caines, como sabe Joan Bacchio, y Adams School también trajo a alguien a Santa Bárbara, también estableció el tono en Harding y Cleveland para participar en esta competición para los alumnos del Distrito Escolar de la Escuela Primaria. Yo soy una fanática de Joan Caines, pero mi problema es que cuando nombramos a alguien, según después de alguna persona, por ejemplo, Marjorie Luke Theater, el distrito siempre está buscando fondos y tenemos gran oportunidades para instituciones como la Cumbre, que es una de las escuelas más bellas de California, para recolectar fondos. Y espero que le den un poco de consideración cómo proceder. A lo mejor el señor Bacchio viendo lo que ha sucedido y en el éxito con la gente que han tenido ahí, para recaudar fondos, esperamos que podamos hacer esto para la Cumbre. Y a lo mejor tomen una pausa, pero no es que no nombrarla después de ella, pero podemos tener más donantes para elevar todo en la Cumbre, porque los programas de música son muy importantes para aprender matemáticas, por ejemplo. Muchas gracias. Señor Mazuoka, ¿quiere hablar sobre esto? Voy a hacer una visión general del proceso y para hablar del nombramiento en la Cumbre en honor de Joan Caines y después de la discusión, si hay interés, yo voy a darles una señal de los pasos a seguir. Señora Parker, ¿cómo sabes que yo quiero hablar? Porque yo requerí esto como parte de la agenda. Yo aprecio los comentarios de la señora Adams del Marjorie Luke, el teatro Marjorie Luke Theater, que tiene el nombre de una maestra. Ahí se recaudaron fondos para renovar ese edificio. No sé si ustedes se acuerdan del estado de ese teatro, antes de que se convirtiera en el Marjorie Luke, pero era terrible. Estaba en una condición terrible. El distrito no tenía fondos para renovarlo. Y entonces la comunidad nos dirigió en esta recaudación de fondos y fue a través de la gentilidad de los mayores donantes que estuvieron muy influenciados por la señorita Luke, que por eso se convirtió a ese teatro en su honor. Pero la razón de que podemos juntar los fondos no fueron del distrito en general, sino por esta recaudación de fondos. Con la Cumbre Junior High hemos tenido la suerte de que llegó al mismo estado en que estaba el Luke, pero en ese momento teníamos fondos. En este momento tenemos fondos de los bonos para realmente utilizar. Y no, entonces no necesita la misma recaudación de fondos que el Marjorie Luke. Tenemos un número de edificios en el distrito que han sido nombrados en honor a gente que ha estado en el personal, administradores, líderes de la comunidad, que han sido muy importantes. Y ha sido muy importante para tratar de hacer el trabajo. Y este es el caso donde yo creo que Joan Keynes ha tenido tal impacto en el lugar oeste de la ciudad que es importante que el distrito honre eso y que se acuerde de eso. Y esto es un teatro que actualmente, si tiene un nombre, va a aumentar la estatura de este teatro en la comunidad. Yo creo que es una situación donde todos se van a beneficiar. El lugar, el West Side y también el distrito. Entonces yo hablé con sus hijos y están sumamente emocionados de esta posibilidad. Y creo que les gustaría estar en cualquier junta futura si esto continúa. Y también hablé con ellos sobre el nombre. Ella no tenía un segundo nombre. Ella solamente era Joan. Y Joan Keynes es lo que a ellos les gustaría que fuera el nombre del teatro. Y con esto, le voy a dejar al resto del consejo para discutirlo. Espero que consideremos fuertemente hacer esto. Muchas gracias, Miss Parker. Señora Parker. Pérez, su yo. Yo sé que esto tiene mucho significado para usted. Y yo sé que muchos en las comunidades creemos que Joan, yo ya se les he dicho que Joan fue la primera persona que trató de llevarme bajo sus alas. Y ella tenía una manera particular y especial en la manera John Keynes. Ella lograba lo que quería. Muchas partes de mi carrera he sido influenciada por ella. Y quiero decir cuánto respeto su trabajo y su dedicación intensa para hacer de esta escuela el centro o el núcleo del West Side. Y proteger a los alumnos a tal punto que ella creó estos programas. Y yo pienso que tenemos que seguir a los alumnos en la escuela preparatoria, por ejemplo, en San Marcos, el legado que ella les ha dejado. Y sería una buena manera honrarla de esta manera y continuar con su legado. Muchas gracias, señora Sims. También quiero hacer eco del sentimiento, pero quiero agregar cuando a veces decimos un nombre, una palabra, nos lleva para atrás. Joan Keynes, todos saben, todos se relacionan, no han tenido algo que ver con Joan Keynes. Y lo que quiero agregar es que ella tenía expectativas de que cada uno que llegara a ese edificio, ella quería que esos alumnos rindieran, que tuvieran éxito. Tanto que a veces uno decía, yo no la puedo desilusionar. Tengo que tener sus mismas expectativas. Esos fueron los mejores años para mi hijo. Esos dos años que fueron años increíbles cuando uno está en séptimo y octavo grado. Esos son años muy importantes y yo realmente fuertemente apoyo esto. Lo único que uno tiene que decir son dos palabras, Joan Keynes. Y yo estoy de acuerdo con mis compañeros del consejo. Cuando yo estaba trabajando con la liga de antedifamación y yo no la había conocido. Y acuerdo que yo contesté el teléfono y ella me dijo, usted tiene un problema y yo tengo un problema y mejor que lo arregle. Y yo dije, muy bien. Y esa fue mi presentación. Ella siempre fue muy transparente, muy directa. Pero, de nuevo, en favor de todos los alumnos y para que todos los alumnos tengan éxito. Yo también apoyo muchísimo esta moción. Señora Capps, quiero agradecerle a la señora Parque por esta fuerza en mover esto, adelantar esto. Y no me quiero ni imaginar qué emocionados pueden estar su familia. Y muchas gracias por hacer algo tan rápido, hacer funcionar esto tan rápido. Quiero escuchar la dirección de que usted quiere seguir y ponerlo esto en una agenda de consentimiento. Podemos hacer como un elemento de acción. Ok, voy a hablar sobre los pasos. Hemos desarrollado una resolución, una lengua de resolución. Podríamos en el próximo junta, el 9 de octubre, vamos a tener la resolución para revisión por el público y darle al público una oportunidad para que ofrezcan sus comentarios. Y después de eso, lo podemos ver si se puede aprobar por el Consejo el 23 de octubre. Ok, aquí estamos. Muy bien, creo que es una buena idea. Siguiendo el informe sobre la preparación y prevención ante situaciones de crisis, plan general sobre la seguridad escolar para el año escolar 2018-19. Muchas gracias, doctora Reed, consejo. Le voy a pedir al señor Moore si quiere tomar el podio y vamos a hacer un equipo en esta presentación. Y pensamos que es muy importante darles una actualización de dónde estamos en cuanto a la seguridad en la escuela. El año pasado nos dio muchísima oportunidad para evaluar nuestro trabajo y mejorar nuestras prácticas. Y como estaba compartiendo antes con el señor Moore hoy, todavía no hemos perdido, pero hemos aprobado la posición que él tiene desde el 9 de enero del 2018. Y ahora acá traemos, necesitamos las diapositivas, no la narrativa, por favor. Ok, estás haciéndolo muy bien. Oh, ahora no funciona. Ok, mejor que no le funcione a ella que a mí. Entonces, este es el plan de preparación y prevención de situaciones de crisis. El plan general sobre la seguridad escolar para este año escolar. A ver, ok, cuando uno lo prende funciona. Entonces, y les voy a presentar alguna de las visión general, el cuadro conceptual y el modelo. Y después, Kelly va a presentar a ustedes las partes de acción, la actividad de acción que ya ha ocurrido y que va a continuar teniendo lugar el resto del año. Entonces, lo más importante es que tenemos, necesitamos un balance entre la seguridad física y psicológica. Y uno de los mantras es que la idea que la gente solamente está tan seguro como se siente. Si ellos creen que están seguros, eso va a durar mucho. Estamos trabajando hacia esa meta. Porque tenemos alumnos y personal que muchas veces, si viene el niño, van a estar en una mala situación psicológica. Hay alumnos que cuando hay, por ejemplo, nubes y comienza a llover, que estuvieron impactados por los deslaves, o los alumnos que fueron afectados por el fuego, o cuando tuvieron, por ejemplo, todas las amenazas de los medios sociales. Necesitamos un balance entre la seguridad física y la seguridad psicológica. Y Kelly va a hablar más sobre cómo prepararnos para incidentes. Hay que prepararnos para la parte física y también los hace sentir psicológicamente más seguros. A ver, fue la semana pasada. La semana pasada, en días sucesivos, entrenamos a dos grupos, el 17 y el 18. Entrenamos a más de 100 de nuestros personales a cada una de las escuelas en el modelo de preparación del Dr. Jane Madison, que es el autor de este modelo, junto con su colega de la Universidad de Buffalo, que crearon este programa de preparación que crearon en 17 años. Este es un grupo nacional de expertos y dos de los autores vinieron y nos entrenaron. Y yo veo, cuando yo veo este modelo, esta presentación del modelo, lo veo como una manera de nosotros chequear si estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Estamos previniendo, estamos preparándonos y previniendo el trauma psicológico. Estamos reafirmando la seguridad física. Estamos evaluando el riesgo de trauma psicológico. Estamos ofreciendo intervenciones y respondemos a las necesidades psicológicas. Y estamos examinando la efectividad de nuestros sistemas. Tenemos que continuamente preguntándonos. Estamos haciendo esto y en qué extensión, en qué medida estamos teniendo éxito. Necesitamos mejorar. Este es el modelo del problema del planeamiento comprensivo en las escuelas. En cuanto a la seguridad física y psicológica, por ejemplo, la seguridad física y psicológica son las fundaciones del modelo. Y pueden ver en los dos lados, en ambos lados, que en nuestro distrito siempre ha sido que tenemos equipos de seguridad, creamos un plan y realicemos, ayudamos con las prácticas. Pero hay dos grupos distintivos. Es el equipo de seguridad de la escuela que planea para los eventos, pero también están las personas de crisis en la escuela. Y eso lo vimos el año pasado, que necesitábamos un equipo de crisis. En Santa Barbara Heights, que perdieron cuatro alumnos en 13 meses. El equipo de crisis que responde en ese momento. Otros que, por ejemplo, respondieron al deslave, que fueron a la casa de los alumnos y observaron que perdieron en su casa. Los compañeros que murieron. Tenemos que tener ambos equipos y estamos preparándonos para eso. Y en un momento, Kelly va a hablar primariamente, principalmente, sobre tres piezas, sobre la mitigación y la prevención, la preparación y la respuesta e intervención. En febrero les vamos a traer para que aprueben el plan de seguridad de las escuelas. Y Kelly ha estado, pasados los últimos meses. No voy a hacer que realizando completamente el proceso o cambiándolo completamente, sino evaluando las políticas que tenemos y también planeando pedazos, partes adicionales. En cuanto a los planes, estamos viendo, estamos hablando en una lengua común, independiente de qué escuela estamos. Hay continuidad. Si tienen un hijo en tercer grado en Harding y uno en octavo grado en la cumbre y uno en onceavo grado en San Marcos, estamos hablando de las mismas cosas de una manera apropiada. Si abordamos la seguridad psicológica y física, estamos cumpliendo con los requisitos legales, estamos escuchando a las partes interesadas, a los padres, a los alumnos y, por supuesto, al personal. Necesitamos alinear todo esto con otros distritos, con las iniciativas de otros distritos y sus planes. Tiene que haber una distribución de responsabilidades. Y eso es algo que Kelly ha identificado en nuestras juntas semanales. Los administradores no podemos hacer todo cuando algo pasa o cuando algo no funciona. ¿Cómo distribuimos las responsabilidades entre el personal? Y en algunos casos, también nuestros alumnos de la preparatoria son gente adulta. Tenemos planes de respuesta a la crisis, conectando a todos juntos para tener un plan común en todo el distrito. Y ahora voy a dejar que Kelly hable sobre este plan. Entonces, buenas noches, muchas gracias por permitirme hablar acá y llegar a este punto. Creo que es importante que le demos una actualización porque hay mucha ansiedad y la primera tarea fue hacer una evaluación de lo que tenemos y lo hice. Había muchas buenas partes, pero no estaban asociadas una con la otra. Y lo que necesitábamos hacer es identificar las direcciones estándar en el lenguaje, en los protocolos estándares. Tengo a Dr. Wagner. Hay unos panfletos que vamos a entregar. Hay dos diferentes, uno de los protocolos estándar de respuesta y otro también del método de respuesta que vamos a presentar la semana que viene, el mes que viene. Para que todo lo que hacemos sea uniforme en todo el distrito, ya sea un maestro, una maestra de 21 años o una maestra sustituto. Tenemos que tener un protocolo uniforme para el distrito. La intención de este plan es tener el conocimiento y darles a nuestros alumnos y a nuestra comunidad y a los maestros este conocimiento. Porque si no tenemos ese conocimiento y si no tenemos una comprensión, creamos la ansiedad. Queremos ayudarlos y apoyarlos con adquirir ese conocimiento y un entendimiento de qué es lo que va a suceder en un caso de emergencia. El plan previo de la escuela tenía un componente con muchos enlaces. Entonces, lo que yo hice, mantuve el plan de seguridad que teníamos en el pasado, que hablaba de disciplina, comportamiento, cambiar el ambiente de la escuela y el ambiente donde aprender. Eso lo hemos mantenido igual. Pero lo que yo hice, he cambiado un poco la parte de respuesta al desastre y creé un plan de operaciones en emergencia. Un concepto general, cómo responder a las emergencias. Y después vamos a hablar sobre los apéndices, sobre comportamientos específicos o, por ejemplo, amenazas específicas en las emergencias. Una de las cosas que observamos fue, por ejemplo, las prácticas que hicimos y se hicieron solamente por hacer ensayos. Lo que yo quería agregar a todo esto, algún propósito en estas prácticas y estandarizar, haciéndolo, por ejemplo, una vez por mes y tener un enfoque en para qué hacemos esa práctica. Y esto nos permite aumentar la concientización de la situación para que los alumnos sepan qué es lo que pueden esperar. Y esto también le ayuda a la gente a evaluar el riesgo y tomar una acción apropiada. Pero también nos permite mirar y observar la mejora del proceso para identificar las faltas en las prácticas y ver, por ejemplo, las faltas comunes dentro de nuestro plan. Y también podemos averdar esto inmediatamente cada mes. Al final de cada mes, vamos a hacer un informe, vamos a revisar las acciones. Entonces, como el Dr. Wagner dijo anteriormente, estos son los entrenamientos que hemos hecho o estamos en proceso de hacer. El año pasado, el 17 y 18 de septiembre, hicimos 100 administradores para el modelo PREPARE, que incluyó la seguridad, los componentes psicológicos y físicos. La semana pasada, yo también hice al primer grupo de 30 oficiales y servicios de emergencia médica sobre cómo responder en nuestras escuelas de una manera integrada, en respuesta, no solamente que venga a las fuerzas de la ley y que se vayan ahí nomás termina el asunto, sino enfocarnos de tener una respuesta integrada y coherente en nuestras escuelas. ¿Y qué es lo que hace eso para nosotros? Y si sabemos lo que podemos esperar, cuando llamamos al 911, ya podemos tener la respuesta establecida en ese momento de una manera más efectiva. El 22 de octubre, vamos a tener el protocolo de respuesta estándar y vamos a tener 80 personas asistiendo y vamos a entrenar en el uso, lo que están mirando ahora. Lo que esperamos de esas personas es que ellos van a llevar esta información a las respectivas escuelas en su momento. Y el próximo que estamos trabajando es para los proveedores de cuidados de primeros auxilios al principio. Y esto, vamos a traer gente de Orange County, del condado Orange. y es un grupo de emergencia, un equipo de respuesta creado por una persona donde le da a la gente las herramientas necesarias para tratar a la gente que está herida en frente de ellos. Y también tenemos un nombre que no es muy bien que cuando llamamos a la gente a la gente que llega al primer momento. Los primeros respondientes son los que están ahí. Pero también tenemos que dar herramientas para que respondan cuando tienen una emergencia en frente de ellos. Estamos trayendo este entrenamiento para el departamento de bomberos y hemos acordado de que ellos pueden llevar este entrenamiento a cada una de sus estaciones y que también lo diseminen dentro de la comunidad y en las escuelas de los distritos. Esperemos que esto funcione. Y también tenemos el CERT, el entrenamiento. Están basados en las escuelas también. Y también lo han hecho con gente que habla español, hispanoparlantes. No solamente que ellos nos evalúen a nosotros durante una emergencia, pero también están disponibles para la comunidad. Y si tenemos una comunidad resistente, nuestras escuelas están mucho mejor. Y también tenemos el número 2, el taller número 2, que trabaja a nivel del componente de la intervención, que va de una manera más profunda en cuanto al apoyo psicológico en el momento de emergencias. ¿Alguna pregunta, discusión? Me olvidé de algo. No, está muy bien. Quiero ser breve. Muchas gracias por su presentación. Es bueno saber que usted está aquí y que usted está haciendo el trabajo que está haciendo. Antes de hacer los comentarios, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario en el supervisor Ojoa. Paredes Ojoa, quiero decirles cuánto aprecio de que usted tome este rol y tener un plan centralizado para trabajar con todas las escuelas, maestros, administradores y la comunidad para asegurar a nuestras escuelas. Y también quiero comentarlos por haber hecho este trabajo. Al ver esto, ver los materiales, me hace sentir muchísimo mejor de que vamos a tener una lengua común y un procedimiento común independiente de la escuela en que están los niños. Vamos a saber todos qué hacer y estamos haciendo, usando mejores prácticas por los materiales que yo he visto. Y parece que realmente buscamos a la mejor persona para nuestros alumnos y aprecio de que usted tenga este rol y también aprecio que hayan creado este rol y sobre todo en el mundo de hoy que desgraciadamente vamos a necesitar este trabajo por mucho tiempo, desafortunadamente. Señora Parker, yo quiero hacer eco de los comentarios del señor Pérez de Ulloa. Yo creo que con su posición, con su cargo con el distrito, vamos a tener la seguridad de las escuelas en un nivel mejor. Sé que tenemos muchísimo que hacer. Hay tantas áreas de seguridad que abordar, pero yo aprecio muchísimo. Creo que estamos comenzando en el lugar adecuado. Correcto. Quiero agradecerles y muchas gracias al distrito por seguir con la dirección que nosotros queríamos y esto va a tener un impacto inmenso. Pero tengo una pregunta que puede hacer para la doctora Wagner en cuanto a los traumas y cosas que afectan. Ya sé, queremos que venga la lluvia, pero al mismo tiempo sabemos que puede causar problemas. Una de las preguntas que yo tengo es que el entrenamiento se ha hecho con el equipo de respuesta a la crisis. Cuando los alumnos tienen un problema emocional o un problema de salud en cuanto a esto, puede ser con un amigo, puede suceder en el salón con un maestro. Quiero preguntar si hay consideración, por ejemplo, entrenamiento para los alumnos, entrenamiento para los maestros, sobre cómo responder con un amigo en problema, porque a veces la primera respuesta puede ser muy desafortunada y también que no se dañe al alumno que está en crisis. ¿Cómo vamos a dar ese mensaje a los alumnos, a los maestros? Absolutamente. Hay un par de cosas que ya hemos hecho. Hemos hecho también entrenamiento en cómo reconocer los signos de depresión, ansiedad que pueden causar daño a una misma o a un amigo y cómo abordar, cómo hacer un comentario. Y hemos visto un número de alumnos que se refirieron a sus compañeros. Hemos hecho entrenamiento para, vamos a tener en octubre entrenamiento para alumnos de séptimo y noveno grado. El año, los alumnos de octavo grado van a tener un currículo distinto y hubo alumnos que no recibieron el año pasado el entrenamiento. Y la otra parte, componente de esto es que el Centro de Bienestar Mental hemos recibido una subvención de 125 mil dólares por año por tres años para ofrecer entrenamiento para padres, maestros y lo vamos a hacer en un par de noches, durante una cena, en espacios compartidos. Esas son dos cosas inmediatas, pero también que vamos a tener que hacer alguna campaña de concientización y empezar a hablar sobre esto y aprecio que usted haya sacado el tema. En Santa Bárbara tuvieron una práctica, no, no fue ni siquiera una práctica, fue una alarma de fuego que se prendió y los alumnos estaban nerviosos, ¿no? Y entonces dijeron, quédate conmigo, tengo la radio, yo sé lo que está sucediendo, estás bien, y así es como tenemos que abordar a los alumnos cuando tienen una concientización de la situación y sabemos que la estación lluviosa está aproximándose y tenemos que hablar y estar conscientes de esto y planear. Y también quiero agregar el plan, observan, cuando van los planes empezamos a identificar procesos y las cosas que tenemos que observar y controlar y también les va a dar una pequeña vista de dónde tenemos que mejorar, en qué partes del plan tenemos que mejorar en cuanto a la primera respuesta a cualquier emergencia. señora Capps, muchas gracias, quiero dar un eco a los sentimientos y como este es el momento que necesitamos, esto es música para mis oídos y es importante, quiero comentar con haber realmente empleado, que lo hayan empleado basado en su reputación y ahora tenemos la oportunidad de ver esto más sistematizado, un enfoque más sistematizado, al principio la primavera pasada cuando revisamos todos estos planes, tantos planes, me daba mucha ansiedad y tenía menos seguridad y menos garantía en ese momento porque algunos planes eran robustos y otros no tan robustos y basado en todo lo que yo leí tengo una pregunta, ya veo que usted ahora van a tener prácticas mensuales que es distinta cuando lo hacíamos menos frecuentemente, es correcto, todos van a ser mensualmente ahora y les puedo decir de experiencia que me gustaría tratar, trate de ir a alguno de ellos y es interesante ser parte de ello pero también es muy gratificante de ver el tiempo y la intención, a veces se cancelaban o no sabíamos cuándo iba a ser esta práctica pero saber que un horario mensual es algo muy bueno de tener, es un buen enfoque sí, estoy tratando de llegar a cada escuela para evaluar desde mi perspectiva también y usando mi experiencia donde podemos mejorar y realmente perfeccionar esos puntos débiles la segunda área es el comité se llama comité el grupo de ciudadanos que han ayudado a construir estos planes y aprecio que no es lo mismo que el equipo de crisis como padres y maestros a veces es difícil conseguir a gente que funcionen en esos comités que sirvan en esos comités y yo creo que al mejorar nuestro desempeño en esto la preocupación e inquietudes que hemos tenido en todos estos padres que tuvimos 80 padres espero que recibamos mayor participación por parte de los padres ¿cuáles son sus expectativas? no quiero decirle quiero llamarlo el equipo de seguridad de la escuela ok la expectativa es que voy a poner todas las fórmulas para tener estos procedimientos del equipo y esperemos que la gente en las escuelas van a participar ya sabemos que a veces no sabemos en qué extensión van a participar vamos a ver cómo esto funciona porque hay un nivel de tratar de mantenerlo estándar al procedimiento y si lo vamos a mantener estándar tenemos que limitar la opinión de la comunidad o de la gente en general queremos que la gente nos dé sus comentarios en el proceso pero también que lo que les vamos a presentar les va a permitir esa flexibilidad para que nosotros podamos realmente ser los que decidimos en la versión final yo creo que usted tiene el sentido de quien va tiene que participar y espero que eso lo comuniquen y si quieren que los padres participen darle tiempo necesario vamos a tener padres en cada uno de estos o no o lo vamos a discutir si se anima y se invita a los padres no hay requerimiento por ley de que tengan que participar aunque yo creo que las escuelas tienen la expectativa de que vengan los padres a veces podemos los padres que han que han realmente estado presentes en estas discusiones vengan en cuanto al horario y ya sé que es requerido por ley que tenemos que aprobar esto y no tuvimos mucho tiempo para hacerlo la primavera quiero revisar el horario cuando lo tenemos que ratificar el primero de abril no el primero de marzo por eso tenemos que considerar esto de tener estas discusiones en septiembre para que no estemos en la situación del año pasado que nos faltó el tiempo y no tuvimos muchas oportunidades para hablar sobre las inquietudes porque los teníamos que verificar por ley mi espero que vamos a presentar con un plan sólido pero también reconozco que esto es un proceso evolutivo y que vamos a agregar este proceso a medida que vamos revisando el plan y será presentado pronto espero estamos muy cerca de tener el plan finalizado y por ejemplo tenemos que chequear el plan para alumnos con discapacidades es el último la última pieza de este plan que tenemos que controlar estamos muy muy cerca de tener el borrador listo para la gente y trabajar sobre este borrador y creo que la meta que yo he pedido al señor Moore es que estar comenzar en noviembre comenzar a hablar con las escuelas noviembre diciembre finalizarlo en enero y dárselo a ustedes a final de enero principios de febrero para la primera revisión y van a tener un par de juntas antes de que tenga que ser ratificado esta es la meta ok esto es un buen horario y creo que porque va a estar más estandarizado no van a tener que revisar 17 planes sino solamente uno muchas gracias doctor Moore señor Moore y doctora Wagner sí entonces ya como sé quién es usted le quiero agradecer esta presentación y de veras quiero agradecer la diferencia entre el físico y psicológico porque sé que muchas veces tenemos que estar en un lugar pero si uno tiene una fuerte mente entonces uno puede lograr cualquier cosa entonces de veras estoy muy contento que tengan esa parte que es una parte muy crucial la otra parte es va a ser usted coordinando con las escuelas porque yo participo con el condado sí entonces parte de eso es trabajar con la oficina de manejadores de emergencia trabajando con los bomberos y cosas de esas y trabajando con su grupo de ellos ella es una de las instructoras y estoy coordinando con ellos por conversación para poder crear una reunión para platicar cómo es que vamos a lograr pasárselo a las a las escuelas especialmente muy seguido tenemos voluntarios pero no los tenemos involucrados y de esta manera vamos a poder ayudar a involucrarlos un poquito más entonces es al principio sí ser primera respuesta es importante que la comunidad pueda responder porque hay veces dura días para que alguien pueda llegar a ayudar y lo que yo he aprendido durante este entrenamiento es que hay veces que uno nunca sabe si uno tiene todo lo que tiene que hacerse y hay veces que se nos olvida y se pregunta hoy ya se me olvidó lo que nos han dicho que es lo que tenemos que hacer entonces es muy bueno al poder practicar porque automáticamente uno aprende a hacer las cosas y creo que es una parte importante también yo me encontraba en un centro de llamadas durante el incendio de Thomas y lo que yo había seguido era la comunicación entre los humanos nosotros los humanos y era algo importante nomás simplemente poder oír una voz y como dijo la doctora no se preocupe yo estoy aquí es un ejemplo de lo importante que como puede ser que nuestras voces nos pueden ayudar solamente una última pregunta acerca de mensajes hablando acerca de estas prácticas mensuales cómo es que los estudiantes o las familias se les está comunicando todo esto porque los estudiantes no sienten que bueno me pregunto cómo es que le va a impactar y cómo se va a dar ese mensaje bueno viene de las escuelas directamente por parte de parent school y la manera en que se está comunicando y estoy animando a personas de comunicarse con sus padres yo no quiero ser esa parte de comunicación ellos tienen que estar conectados con sus escuelas y tienen que tener la confianza de que ellos se encuentran en control y ellos son los que se encuentran comunicando y ahorita están usando correspondencias electrónicas parent squares entonces cuando los estudiantes están haciendo las prácticas ¿hay algún mensaje que da saber que ellos están haciendo esto? sí entonces lo que yo entiendo es que hay un proceso de poder entrenar a los estudiantes tanto como estamos entrenando al personal también le estamos enseñando a los estudiantes en qué hacer sí les estamos dando la información entonces no hay alguna pregunta si es una práctica o no entonces sí absolutamente es donde sí si yo quiero tirar 90% de mis valores estos entonces necesito que practicar bueno es la misma idea entonces queremos que los estudiantes estén practicando y es algo que ellos pueden usar durante el resto de sus vidas muy bien entonces no voy a repetir todo lo que se ha dicho agradezco la y tuvimos de nuevo esa reunión del café con el consejo y ahí los padres esa conversación sí se habló acerca de la seguridad de la Harding la escuela de Harding y era interesante que usted iba a llegar allí después de unas cuantas horas y era importante de que los padres supieran que estamos escuchando sus preocupaciones entonces estoy poco curiosa recibió usted alguna de esa información yo sé que cada escuela tiene su propio problemas acerca de seguridad entonces claramente aunque queramos tener un proceso estándar hay diferentes escuelas sí entonces sí recibí esa información por parte de la escuela oí que ese era un tema importante durante su evento de café y yo creo que había razón pero estamos nosotros en Sur California y tenemos diferentes escuelas diferentes culturas comunidades que Nueva York o el estado de Nueva York donde todas sus escuelas están dentro de un edificio entonces una de las cosas que yo quiero explicar a la gente es que uno puede tener todos esos medidas de seguridad y si no entrena uno a su personal y entonces eso no tiene nada que ver lo que de veras se trata es de que que nuestro personal nuestros alumnos nuestras familias estén entrenados y llegar a ser competentes de reconocer estas cosas antes de que suceda y de poder ver y reconocer y decirle a alguien y tener ese tipo de mentalidad no se trata de nomás tener una cámara puesta en la pared eso no va a eliminar eso nos ayuda a poder identificar durante o después del evento pero teniendo padres que lo que es aparente en la seguridad todos queremos un lugar seguro hasta que se les afecta entonces uno no quiere tener los medios de seguridad pero queremos hacer que la gente tiene que entender que tiene que ver medidas de seguridad y eso va a ser parte de ese proceso y creo que es importante de que cada padre y escuela entienda y entonces va a haber presentaciones en cada de esas escuelas para que se les dé esta información a estos padres sí puede ser que no se ha hecho ningún plan de hacer eso hasta ahorita pero sí va a haber un proceso en donde repasamos el plan para que ellos tengan esa oportunidad durante ese tiempo de presentar sus preocupaciones pero también es también bien estamos viendo el por supuesto y tiene que ver un balance entre las cosas físicas y y enseñarles porque eso no cuesta tanto bueno yo creo que los padres lo que les preocupaba a los padres de Harding era el puente entonces si ellos tienen procesos tal como los estudiantes y el personal si ellos ven algo porque ellos son los que se encuentran en la escuela todo el tiempo cuando los estudiantes se encuentran en estas laudas y los maestros se encuentran en las otras es cuando alguien puede estar en las escuelas y donde puede suceder algo y yo creo que en mi opinión yo creo que sería una buena cosa de considerar de poder informar a nuestros padres de algún proceso que ellos puedan seguir para saber qué es lo que deben de estar viendo buscando o notando cuando se encuentran en la escuela si si todo eso debería de de estar disponible a los padres no debería de ser un secreto no deberíamos estar escondiendo ninguna de estas cosas porque lo que no queremos es usar un plan y que después lucen contra nosotros entonces así como vamos entrenando a personas es cuando yo trato de darles saber a las personas y para que sepan ellos cómo responder eso incluye a entrenar a los padres y reenforzar eso cuando se encuentran en casa para que ellos tengan esa plática con sus hijos porque francamente ellos son los que van a ver la ansiedad y ellos son los que van a tener que darnos saber oye creo que mi hijo tiene un problema con estas reglas y cómo podemos ayudarles entonces esto para el doctor hay alguna idea o un plan para poder dar ese entrenamiento a los padres o un taller que tal vez puedan suceder no hay nada ahorita no es decir que cualquier cosa es posible yo creo que hemos estado tratando de tratar de asegurar que estos primeros meses empecemos el proceso ya ha oído usted que tenemos si tenemos una comunidad fuerte entonces nuestras escuelas se encuentran fuertes entonces hay que entrenar a todos en cualquier manera y eso se trata de trabajar con nuestras escuelas sea es que vayamos a nosotros a las reuniones de PTSA o cosas similares a lo que ustedes están haciendo aquí con el seco escolar como el tiempo de café con los padres y podemos hacer ese tipo de cosa y eso lo bonito de esto es que ahorita Kelly se encuentra ocupado y él está trabajando está produciendo yo siempre estoy viendo lo que él está produciendo pero queremos que él sea un recurso y es lo que es y no solamente a nuestra escuela pero a los administradores y al personal a los estudiantes y a nuestros padres y no hay nada que nos impide de poder hacer eso porque si lo mismo que estamos haciendo con la educación de nuestros estudiantes yo creo que sería es algo que debemos de considerar yo sé que apenas vamos empezando esto pero yo sé que es una preocupación de los padres es la seguridad y es bueno que ellos sepan que hay un plan en donde ellos le pueden apoyar a sus hijos con los retos y hasta hacerles preguntarles oigan qué es lo que deben de hacer cuando están en la escuela y esto sucede bueno durante las los siguientes pasos van a ser de poder ayudarle a nuestro personal y ese mismo concepto también se le va a dar a las familias y eso se llama el informe de crítico de prepararse uno porque como nosotros sabemos nosotros que trabajamos en los desastres en el estado de California y por ese motivo los maestros y personal y miembros clasificados de personal estamos requeridos a responder a momentos críticos y preparar a las familias a las familias y yo vivo en Goleta mi casa ha sido evacuada tres veces por los incendios y yo no he hecho nada de eso mi esposa se ha encargado pero ella ha hecho exactamente lo que hemos platicado yo no me tenía que preocupar no sé cuándo voy a llegar a casa pero no puedo llegar ahorita y hay veces son meses pero pero es el mismo concepto que se le da a la comunidad entonces muchas gracias y miembros del consejo yo quisiera participar en uno de los talleres en uno de los entrenamientos para ver qué es lo que sucede si le podemos enviar el horario el horario y ofrecérselo si creo que sería bueno entender y poder practicarlo en mi propia casa gracias por supuesto gracias muy bien entonces muchas gracias por su informe por supuesto ahora siguiendo a F4 marco de trabajo sobre la acuidad y competencia cultural en el distrito escolar unificado de Santa Bárbara señor Matsuoka si tenemos una persona que quiere hablar acerca de esto Denise Adams buenas noches yo soy madre de de la preparatoria de Santa Bárbara que tiene tengo dos estudiantes quisiera yo hablar acerca de equidad y en el distrito escolar unificado de Santa Bárbara bueno primero quisiera yo hablar acerca de los que empezaron las condiciones sabiendo que cuando no vivimos en una unión perfecta nosotros como personas tratamos de llegar a la meta de oportunidad y justicia para todos es como somos nosotros americanos mucho ha sucedido durante mi vida yo soy mayor que todos ustedes en 1954 Brown contra que pasó en 1972 después de que yo terminé mi educación pública mujeres tuvieron por la primera vez el derecho tuvieron la oportunidad de tomar las clases las cuales yo no me dio la oportunidad cuando estaba yo en San Fernando Valley porque yo era mujer y mi hermano era hombre y cursos de esos eran limitados y en 1990 tuvimos el acto de discapacidades hoy escuchamos por parte de su presidente de la unión que ella ve que lo más importante la cosa más importante como su responsabilidad de ustedes es el desarrollo emocional social de sus alumnos ustedes tienen una visión misión que ustedes van a darle el poder y hacen buen trabajo yo creo que el reto ante ustedes es que nosotros queremos preparar a los estudiantes académicos el doctor lo conoce muy bien mi estudiante fue a MIT su día empieza a las cuatro y media de la mañana y terminamos a las nueve y media de la noche el padre el por medio de padres usan 19 mil dólares para poder suplementar la educación de sus estudiantes ya cuando llegan a estas escuelas no están preparados académicamente como una persona que estuve yo en el comité de fundación por 22 años de Santa Barbara el 77% de nuestros estudiantes no pueden trabajar al quinto grado y cuando se les da el examen en el colegio de comunidad de Santa Barbara veo y veo yo que los niños chiquitos salen con el 95% en la matemática si los adultos saliendo de la preparatoria no pueden hacer lo mismo ahí tiene un reto muy grande y creo que empieza al poder educar a los padres yo tengo señor Parker he ido al sitio web de la cualidad de educación he leído todo todo leí todo el currículo mi problema es no lograr sociedad justicia pero cómo demostrar pedir propuestos y tener participación igual porque todos queremos la misma meta gracias señor puede usted demostrar el negativo y ahorita voy a hablar acerca de eso pero quiero empezar con el negativo la idea de proficiencia hay que tomar una pausa y me gusta el ejemplo de aventar pelotas porque uno puede medir cuánto logra uno tenemos proficiencia del lenguaje matemáticas yo enseñé ciencia cómo es que manejamos la cultura de otra persona del lenguaje cómo lo podemos entender cómo lo podemos respetar cómo podemos interactuar con uno y otro porque América siempre ha sido un lugar muy complicado y todavía sigue siendo uno de los mejores lugares donde vivir pero es una mezcla de muchas culturas yo recuerdo cuando yo visité Japón era una cultura muy fácil porque todos eran japoneses y no había yo nunca había ido donde era la misma cultura y mismo apreciar este país donde por todos los retos que tenemos porque tenemos tantas personas de tantos lugares pero sí cree muchos retos y creo yo que las negativas en nuestro país y honestamente por todo el mundo por la falta de proficiencia de cultura habla de cómo podemos nosotros cómo debemos educar a nuestros estudiantes para la siguiente generación y para mí yo pensé que estas dos definiciones eran buen lugar donde empezar pero si quisiera yo empezar con este diagrama esto empezó con una conversación que sucedió como hace tres semanas y de verdad estamos batallando con la proficiencia de la cultura y recibí yo información acerca de los contratos de Just Community y nos sentamos y nos preguntamos cómo podemos nosotros entender la cualidad y competencia y estaba yo con la señora Sean Carey y nosotros como un cabinete decidimos hacer un dibujo de estos y la diagrama de estas ha cambiado desde que desde recién haberlo creado pero vamos a ver yo creo que puede ser un error al ver la ecuidad y la competencia cultural si son solamente una o dos ideas no más voy a mencionar unas cuantas la ecuidad el curso de ecuidad a ver ayúdeme no los estudios étnicos y el movimiento para crear un movimiento un currículo de mujeres pero no esto es la historia yo creo que Just Community ha sido una parte muy grande de lo que hemos hecho pero no es lo único y hemos identificado seis ideas donde podemos de veras crear un ambiente cultural y profeciente con ecuidad para los padres tanto como los estudiantes y estaba yo pensando acerca de este dibujo y nos estamos saliendo nos vamos removiendo de ad hoc y aquí está un empeño y hemos tenido muchos esfuerzos ad hoc con todas buenas intenciones pero no han sido integrados entonces nosotros creemos es que este dibujo ya representa un sistema un marco no sé creo que a veces nos encontramos con problemas en donde si la persona se va ahí se va perdía el sistema y yo creo que el Ben Trotty él tenía ese trabajo y ha sido un muy buen trabajo con él pero creo yo que con las historias que he oído yo que Ben lo hacía todo solo y cuando se fue perdimos el movimiento pero ahora siento como que este marco nos va a poder ayudar a identificar quiénes somos qué es lo que queremos y cómo lo vamos a lograr entonces en vez de hacerlo de ad hoc nos vamos a organizar porque estos dibujos trabajan juntos y uno puede asignar algunas de estas cosas a ciertas personas dentro de nuestro distrito y sin platicar y sin explicar todos los detalles con María Horton por un ejemplo darle diferentes puestos a diferentes personas como el doctor Becchio estamos muy emocionados porque cuando cosas suceden se le va a asignar a una persona y esa persona se va a hacer responsable lo difícil va a ser que vamos tener que tener conversaciones y saber cómo trabajan juntos y nuestro gabinete muchas veces le damos una lista de la agenda y tratamos de lograr 15 o 20 y escogemos los más grandes y este requiere tiempo con nosotros y va a ser los servicios los que van a ser los responsables entonces señor Tate si nos hace el favor de mostrarlos este otro dibujo es lo que nos hemos dado cuenta es que ahora este tiene conexión con el proyecto de seguridad si ustedes recuerdan al lado derecho había un círculo que se llamaba educación de perjuicio y sabíamos que había un lugar para eso y que no se le había dado un nombre correcto y lo que nos dimos cuenta es que estos dos dibujos trabajan juntos y afectan la cultura y la seguridad de la escuela pero ese trabajo tiene que ser hecho en otro marco si usted piensa acerca de la de la clima de la escuela y el trabajo todos estos van a trabajar juntos y se van a apoyar uno y otro y ese es el marco que hemos creado durante los últimos las últimas semanas entonces estamos muy contentos y creo que nos va a poder ayudar con los detalles operacionales y se lo voy a presentar al consejo y darles la oportunidad de hacer alguna pregunta o algún comentario entonces muchas gracias señor Matsuka estoy emocionada que usted nos lo pudo traer tan rápidamente después de nuestra última reunión algún miembro del consejo que quiere hablar acerca de eso sí señora Parker lo agradezco lo agradezco y el cabin tech que lo vieron con una vista sistémica que es una especialidad del liderazgo porque la cultura de competencia es algo en lo que hemos estado trabajando por varios años y era un plan de estrategia desde el 2012 pero esto es viéndolo en una manera donde yo siento que es más probable que pueda existir y seguir y mejorar y tener más y más impacto aunque yo sé que tal vez hemos hecho bastante progreso pero más y más de nuestros alumnos y personal han estado entrenados sobre las temas pero hay tanto más que se tiene que hacer y como han dicho los oradores siempre va a haber un enfoque en esto y esto está hecho de una manera donde nosotros vamos a poder hacernos uno y otro responsables y encontrar oportunidades y muchas gracias por el trabajo que se ha hecho señor Curtis Ulloa bueno quiero decir lo mismo que había dicho la señora Parker que esta no es una sola solución a un problema esto deberás es ver diferente manera de es como un juego de jerez de tres dimensiones y tener que saber a dónde va uno porque nosotros siempre andamos buscando alguna manera de ver las cosas buenas pero no se encuentra y tenemos que ver diferentes maneras de ver las cosas y las disciplinas y creo que vamos en buena dirección y agradezco eso si yo también digo lo mismo si agradezco que todo esto se haya hecho pero unos cuantos comentarios cuando yo pienso de cultura y pienso de la clima esos dos tienen mucho que ver con uno y otro y lo importante lo que es y aunque vamos a seguir a tratar de mejorar de ser más enfocarnos en la competencia cultural yo creo que es importante de poder seguir con nuestra empatía de reconocer que somos diferentes y agradezco estas dos cosas que trabajen juntas y yo sé que nuestro próximo artículo va a ser de misión pero creo yo que esto nos permite de ser responsables de a donde queremos ir con esto entonces entre más competentes seamos nosotros culturalmente es fácil de poder mantenernos responsables sea que estamos manteniendo la clima o el family engagement entonces agradezco lo simple que es esto de poder contestar lo que estamos haciendo en la manera que contestamos el teléfono y si estamos preparando a nuestras escuelas a nuestros alumnos de poder ayudarles lograr a llegar al siguiente paso entonces muchas gracias y rápidamente sí señor si yo creo que yo estoy de acuerdo que es bueno ver esto yo creo que es importante de decir que no es algo que deberíamos estar haciendo es algo que se requiere es nuestra responsabilidad a nuestros alumnos de ofrecer ecuidad y que todo el distrito tenga el mismo acceso a una educación y vimos en nuestros marcos que hay una descripción y más mientras que podamos nosotros conectar todos estos puntos yo creo que este va a ser la brecha del logramiento porque hay una conexión entre por qué tenemos que hacer este trabajo y tal vez otras que tal vez tengan diferentes opiniones que vayan a pensar que es una agenda que no se merece pero es algo que se requiere por el estado de california de darle acceso a ese tipo de estudiante y no es decir que eso es algo bueno de hacerse no es algo que se tiene que hacer y yo animo al preparar para esta reunión yo dije si son buenas palabras pero simplemente los ejemplos que usted acaba de dar el currículo que tenemos estudios étnicos y tenemos tantos otros puntos y con de reconocer que mucho de ese dinero se le va al desarrollo de los maestros es una parte muy importante porque de qué otra manera vamos a poder lograr entonces si fuera yo y yo estuviera haciendo esto yo quisiera tratar de contestar a esa situación para ofrecérselo al público para que el público de veras pueda entender el desarrollo del involucramiento de padres que lo que quiere decir y tal vez hagan 10 otras cosas de las cuales ni yo sepa entonces este es un buen comienzo para poder tener esa conexión y estoy yo en favor de todo el trabajo que se que se han perdido hasta ahorita entonces gracias sí y creo yo que yo quiero reconocer que esto ya se ha empezado y yo creo que tal como el equipo de seguridad es un ejemplo de que el distrito ha seguido adelante con esa manera de pensar y con este marco y donde nos encontramos con esa conversación con el señor Kelly Moore y hemos hemos movido hacia adelante rápidamente entonces agradezco su comentario de la señora Capps porque sí creo yo que va a haber una oportunidad de veras ver pero el primer paso es de tener un plan sistémico un plan y un marco que nosotros podamos usar y para mí la idea de que esto se hizo en la manera que se ha hecho y tener una oportunidad de tener las conversaciones yo siento que si me siento positiva en que va a haber mucho más y no creo que aquí se termina yo creo que apenas vamos empezando entonces yo veo que veo muchas oportunidades entonces yo simplemente quiero decir la parte positiva de todo esto la conexión a la escuela y el clima escolar y la oportunidad como un distrito de poder tomar es algo que yo quiero reconocer y estoy con la esperanza de ver cómo sale cada parte de estos de estos enfoques pero creo que vamos a buen camino y le quiero dar las gracias al señor Matsubuka por ayudar a crear esto o hacer que se convierte bueno voy a hacer unos cuantos comentarios creo cuando usted ya vea el contrato con Jessica Maris a la siguiente reunión ustedes querían saber los detalles entonces ustedes van a poder ver los detalles ahora a primer vista el trabajo son cuatro círculos dentro de la proficiencia cultural ellos son expertos en poder crear la capacidad y como han oído por parte de muchos del personal que son tan diferentes no solamente diferentes maestros pero diferentes personas y necesitamos personas que estén fuera de... porque nuestro personal también necesita nuestros administradores necesitan este tipo de entrenamiento porque si es una cantidad mucho lo que lo que se está cobrando pero muchos servicios lo que están ofreciendo mi segunda mi segundo comentario es que como el comité de seguridad quiero que ustedes entiendan que el informe de esta noche por parte de Fran y Kelly es una expresión de trabajo de seguridad recuerden que cuando sacamos o hablamos de esas recomendaciones los los empezamos a utilizar así como los creamos no nos esperamos hasta el fin del año nos sentamos que lo creamos y quiero que ustedes reconozcan que estos dos comités van a empezar pero vamos a darles saber al tanto así como va sucediendo y le vamos a dar un informe por lo menos una vez al año pero quiero que ustedes que sepan que por lo menos el equipo de seguridad ha sido rediseñado y este trabajo de seguridad ya ha empezado y entonces estamos trabajando tan rápido como el equipo lo puede hacer y queremos recordarle al consejo que no simplemente estamos trabajando en las sugestiones sino que las estamos creando y las estamos ejecutando. Gracias. Gracias. Entonces, esta es una gran oportunidad para ustedes y compartir con ustedes nuestros valores fundamentales misión y visión del Distrito Escolar de Santa Bárbara. Esto estuvo en la agenda del 11 de septiembre es una sola página y yo soy fanático de los resúmenes de solamente una página. Sí, son cuatro páginas, no se van a acordar. Hemos hablado sobre la declaración de la misión y quiero que vean la visibilidad y esto ha sido redactado por Sean y otra persona en cuanto a la comunicación. ¿Preparamos a los alumnos a que estén preparados? ¿Qué es lo que hacemos como un Distrito Escolar? Pasamos mucho tiempo, podemos gastar tiempo y dinero, ver los recursos, el tiempo, nuestros espacios físicos y el último reporte esta noche sobre el espacio y ver a nuestra gente. Esos son los recursos. Y estamos constantemente preguntándonos cómo podemos usar los recursos de una manera mejor, más inteligente. Tenemos muchísimos desafíos en cuanto a los recursos al tiempo. Tenemos que cuestionar realmente cuál es el horario. Vamos a tener una actualización sobre la Santa Barbara Community Academy porque también ahora estamos luchando un poco con el tiempo. Van a ver algunos de los horarios propuestos para hacer un uso creativo del tiempo y también el uso de los recursos humanos capitales para usarlos de una mejor manera. Esta visión y misión es corta. Y cuando tuvimos estas ideas de equidad, mejorar nuestras prácticas, también yo realmente me asombró cuántos personal, principalmente los maestros, se acuerdan de todo esto, del vocabulario. Luchamos un poco para tener una visión más amplia de nuestros valores principales. También ofrecimos algunas palabras. Yo creo que las partes del medio necesitan mejores palabras. Como por ejemplo, mejorar el trabajo. Necesitamos mejor lenguaje en cuanto a esto. Los últimos dos están muy relacionados y hablan mucho. Están muy relacionados. Cómo evaluamos nuestro trabajo. Cómo mejoramos nuestras prácticas. Y nuestro día está tan dedicado a esto. Entonces, acá hay un borrador sobre los valores centrales. fundamentales, fundamentales, la misión, la visión. Tenemos que dialogar, hacer preguntas, volver a revisarlo. No voy a... Señora Parker, mi opinión sería que en la declaración de la visión, yo tendría mucho cuidado. Porque cuando yo veo, la miro, me da la impresión que es la visión del gabinete y no necesariamente de todo el distrito en general. ¿Qué es lo que piensan los maestros? ¿Qué piensan los maestros? Y entonces, yo buscaría esa clase de opinión en cuanto que es algo más allá del gabinete, más amplio que el gabinete. Podemos compartir una opinión, pero pienso que sigue siendo no muy general. La misión puede comprender todo muy fácil, pero la visión, pienso que necesita más opinión. Los valores, ya sabemos. Acá tenemos nuestros valores que los hemos tenido durante mucho tiempo. Los valores fundamentales, nuestros maestros en particular lo aprecian. Y apreciaron la simplificación. Esto es lo que tenemos. Creo que en cuanto a la equidad, nuestros alumnos tienen la capacidad y merecen el acceso y ver los resultados. Tenemos que trabajar en esa oración un poco más. Pero yo pienso que realmente tener nuestro personal, enfocarse en la equidad, porque eso ha hecho una diferencia y va a seguir haciendo una diferencia. Aprecio todo esto. Aprecio la palabra oportunidad. Y también a veces uno no los quiere hacer tan largos, pero también oportunidad es una palabra muy significativa, inmensamente significativa. La declaración de la visión debe ayudarnos a ver el futuro a corto plazo y a medio plazo. Y también aprecio las preguntas de las partes interesadas. Yo creo que, por ejemplo, las partes interesadas no van a usar la palabra capital humano. Muy bien. Señora Sims. Sí, yo también tengo problemas con esto del capital humano. Es un trabajo en progreso. Quiero volver a la misión. Cuando hablamos de ello en las últimas juntas, no lo entendía muy bien. Pero cuando lo uso en las conversaciones diarias con la gente, entonces cuando uno lo dice, todo lo que hacemos, tenemos que ser creativos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces me tengo que preguntar, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y hoy estaba viendo esta noche los diagramas. Estamos hablando cómo hablamos de la competencia cultural. Estamos volviendo a esa misión. Tenemos que volver a lo que estamos haciendo en términos muy simples. Y cada vez que lo digo a distintas personas, me gusta esta pieza, este pedazo. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen en términos de eso? Y nos hace pensar. Y siempre me pregunto esto. Y aprecio esta declaración de la misión. Tenemos que trabajar en la visión y en los valores fundamentales. Podemos usar alguna palabra mejor que capital humano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Necesito pensar en esto por un tiempo, pero quiero decir que en cuanto a la misión, como la señora Simms-Murton, yo he estado compartiéndolo con distinta gente y nos hace reflejar. Y lo dije en la última junta cuando la vi por primera vez. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos hace preguntarnos como distrito. Y también nos da el ímpetu para mirar hacia atrás. ¿Qué estamos haciendo con la parte académica, con capacitación profesional? Lo estamos haciendo con la competencia cultural. Tenemos que tener una perspectiva reflectiva. Y realmente he tenido muchas maestras que me han dicho que están muy emocionados, que este trabajo lo ha hecho muy emocionante. Tengo una maestra que sintió que esto era una manera muy innovadora, una perspectiva muy innovadora. Y por eso se emocionó. Creo que la visión necesita un poco de revisión. Pero creo que esto es lo que se trata. Refinar y perfeccionar y diseñar. Una cosa quiero decir. Quiero que la misión permite a toda la comunidad estar involucrada. Sí, nosotros como comunidad nos vemos haciendo esto también. invita a toda la comunidad a ayudar a prepararnos. Y también he visto la reacción de los alumnos. Ellos también se pueden ver como parte de esta misión. ¿Qué es lo que necesito hacer yo como alumno para cumplir con esta misión? Creo que la opinión que estoy escuchando esta noche resuena. La misión está yendo en la dirección correcta. La misión estaba de forma de revisar los valores fundamentales. Y eso es lo que es. Yo creo que ahora que me entrevistaron, que me dijo que el consejo tenían muchas cosas ocurriendo. Y yo me pasé todo el verano escuchando, escuchando. Debemos quedarnos con estos tres valores y creo que la misión tenemos que tener un proceso más amplio con las partes interesadas. ¿Qué quieren ver en tres años en el distrito? Y tratar de traer una versión más sólida de la misión y los valores. Pero tenemos que tener ciertas políticas y procedimientos que debemos realmente reflejar en el CAP. Las escuelas están empezando a incorporar esto en la próxima generación de descripciones de la Asociación del Oeste de Escuelas de California. Muchas gracias. Ok, vamos ahora a movernos para el ítem número 6, el plan de las instalaciones de la Escuela Primaria McKinley. Este es la primera vez que estamos viendo el reemplazo de los salones portables con salones más permanentes y quiero que comprendan la estrategia general. Y cada campus tiene sus distintos matices. Estamos más avanzado con McKinley. Y quiero realmente hacer un resumen de las finanzas. El reemplazo de cinco salones y la asignación llega a $450,000 por cada uno de los salones portables. Más o menos un total de 2,000 pies cuadrados. Tenemos 5,000 pies cuadrados en McKinley. Y cuando lo miramos, ¿han estado en el segundo piso de McKinley? ¿Han estado ahí? Cuando ustedes entran en la puerta principal y a la derecha, no vayan a la derecha porque no hay nada arriba. Hay un piso segundo, hay un par de fotos acá. En realidad son planes. Son las diapositivas 1 y 2. ¿Puedes usar el mouse? Bueno, ¿por qué no? A ver, acá. Esta es una imagen del segundo piso. No puede ser usado por el personal o los alumnos porque tienen problemas de la ley para personas con discapacidades y no hay un ascensor elevador. Pero tenemos una gran cantidad de espacio. Las ventanas dan al Pacífico y a la mesa y sienten esta brisa del mar. Es un lugar tan precioso que podríamos usar. Les voy a hablar del diagrama. Entonces, ¿cómo podemos poner un elevador acá? Por el costo de WAN, un salón portable, podemos reclamar el segundo piso. Pero necesitamos tener completa transparencia con la comunidad. El efecto neto va a ser más o menos 4,000 pies cuadrados. Vamos a perder 1,000 pies cuadrados, pero reclamar un espacio que está en el edificio principal, pensamos que es un buen canje. De perder los 1,000 pies y tener estas instalaciones. Joe va a venir a presentar alguna de las ideas para el segundo piso. ¿Y Mr. Tay? ¿Quiere desconectar? Bueno, bueno, ahora esto va a funcionar. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Kerry. Como él mencionó, este es el segundo piso de McKinley. Ahí está, a la derecha, está la escalera que es interna, externa y es de concreto, de cemento. Y la escalera en la izquierda, creo que es de los años 80. Hay dos salidas de este espacio. Y a la derecha, el mejor lugar para poner un elevador nuevo es acá, que vaya al sótano. Y cuando entran al lobby principal, cerca de la biblioteca, si se van a la izquierda, pueden tener el ascensor. Hemos tenido juntas con la oficina de los arquitectos. Y hemos hablado de cómo podríamos asegurar sísmicamente al elevador. Y a ver si podemos poner baños en el espacio. Y como mencionó Kerry, tenemos 2,000 pies cuadrados que podemos dividirlo. A ver, ¿dónde está acá el puntero? Acá podemos poner una pared de vidrio. Y tenemos tres opciones. Puede ser una pared operable y esto va a ser un espacio más chico, 500 pies cuadrados. Y el resto va a ser el otro espacio que podrían salir de esta manera. Es bastante directo. Kerry no mencionó que estos techos son altos. En este momento hay distintas superficies. Algunos son de yeso, otros de baldosa. Es una mezcla. Podríamos limpiar esto. Y como mencionó, las ventanas son preciosas. Podríamos restaurar todas las ventanas. Y podríamos también arreglar la parte inferior para que sea segura. Si ven el frente de McKinley, estas dos ventanas, acá están. Y realmente es un espacio fabuloso. Algunas de las programaciones que hemos hablado con Miss Harris, la directora. Todas las escuelas deberían tener un espacio compartido. Y acá podemos tener algunas reuniones. Necesitamos espacio compartido donde todos los alumnos puedan compartir el espacio. Esta imagen, si ven el esquema, esta imagen. Hemos pasado mucho tiempo pensando en la utilización del espacio. Este espacio más chico va a estar un poco ajustado, pero pueden tener un salón ahí, una clase. Lo que yo he aprendido en mi experiencia es lindo de algo de dividir los espacios en un tercio o dos tercios. Porque puede haber un sistema de puertas internas tipo garage que pueden cerrarlas y tener un espacio más grande, separar acústicamente los espacios. Pero visualmente, como todo va a ser vidrio, una maestra puede mandar a 20 niños al espacio, pero los van a poder observar a través de la pared de vidrio. Este plan esquemático va a haber acá con mesas y podemos tener acá ocho alumnos en este grupo de mesas. Y el otro plan es poner aire acondicionado en el espacio, porque necesitamos un espacio fresco, por lo menos, para que en un día muy caluroso tengan un espacio. Estas son nuestras ideas conceptuales. ¿Preguntas? Primero, señora Parker, creo que es muy apropiado y en el espíritu de los bonos que tenemos, continuar en la utilización de este espacio, la comunidad va a estar encantada. Toda la comunidad, todo el mundo, el consejo, cada vez que podemos utilizar una estructura que existe y hacerla utilizable, y deshacernos de los portables, esto va a ser muy bueno y apropiado. Una pregunta que tengo es, hay dos preguntas. Una es, ¿esto es suficiente espacio para los alumnos para que tengan clases? Y esto se convierta en un salón de usos múltiples. Van a tener el espacio para los salones. Lo que tenemos que analizar es, si creamos este espacio, con dinero portables, pero no crea un salón. Tenemos que construir un salón para saber qué tenemos y también la longevidad de estos portables es cuestionable. Hay un par de salones que están vacíos, pero tenemos que analizar las necesidades y tenemos que pensar, ¿qué portables podemos mantener cuando necesitamos capacidad extra? Podríamos tener dos portables con salones permanentes. Estamos muy conscientes de que necesitamos la capacidad para un salón. Y mi segunda pregunta es, al tener una visión de espacio para el aprendizaje, que es un salón. Y, por último, quiero decir que no hemos discutido esto como consejo y tenemos que hablar en el futuro. El distrito tiene dos personas educadoras altamente entrenadas. Uno en Adams y otro en Harding. El distrito tiene un salón. Las escuelas que tienen el mejor desempeño en las escuelas de Título 1 no es coincidencia. Una cosa es hacer el espacio. Y otra cosa es usar el espacio de una manera eficiente para mejorar la participación del alumno. Y tenemos que hablar sobre esto. Si vamos a crear este tipo de espacio, necesitamos un plan. y quiero mencionar ahí, estoy muy consciente de esto porque voy a convertirme en una Maker.One y es el rol también de las bibliotecarias en muchas escuelas. Toda la educación está viniendo de las escuelas de biblioteca, educación para los alumnos migrantes. Tiene que haber una educación entre los bibliotecarios de las escuelas primarias, los educadores, Maker y también el consejo porque podemos hacer algo de una manera sumamente efectiva. Creo que es importante que todas las partes interesadas y todos tengamos una conversación y esta es una gran oportunidad. Washington también tiene espacios como estos, espacios de construcción, de creación. Creo que la organización está pagando para esa persona. Es la manera del futuro para las escuelas elementales, salones donde pueden construir algo, hacer algo, maestros de construcción, de creación de algo. ¿Comentarios? Creo que has hecho preguntas y comentarios muy buenas y tenemos que asociar esto con la capacitación profesional para esos espacios. Yo he ido a varios talleres, no este último junio, sino el año anterior. Si tenemos estos espacios innovadores para oportunidades para el aprendizaje de los alumnos, esto es muy emocionante. Pero cuando miramos este salón, wow, G, es en este momento que pasa en ese salón. Esto no me emociona, pero si podemos crear un espacio con la idea de lo que están planeando para DP, es crear esto en la arena de las escuelas primarias y queremos desarrollar este tipo de espacio para nuestras escuelas. Estoy emocionada de escuchar algo en el futuro. Tengo una pregunta en cuanto a las temperaturas. Hay aire acondicionado en el resto de McKinley. Los portables tienen, pero los portables, pero creo que el edificio principal no. Se podría explorar poner el aire acondicionado en otro lado también, ya que están aquí. Tenemos realmente limitaciones con el costo. Va a convertir al proyecto en algo muy caro. Lo primero que quería probar es el concepto. ¿Les parece bien? Porque vamos a poner esto al DSA y entonces tenemos que apurarnos y la próxima aprobación es con el constructor para realmente tener el contrato para construir este espacio. Y vamos a hablar de los otros dos reemplazos de portables también. Muchas gracias. Y ahora vamos a llegar al final. No tenemos ningún evento de consentimiento o eventos. Creo que ya hablemos en cuanto a las Goleta Valley. Tenemos el regreso a la escuela el miércoles. Algo más que quieran compartir. Nuestra próxima junta será el taller el sábado 29 de septiembre de 9 a 3. Y también vamos a tener nuestra junta regular el 9 de octubre de 2018. Nuestro vicepresidente va a estar acá. Tengo que asistir. Tengo que trabajar. Tengo que ir a una conferencia, pero no voy a estar acá. Nuestro vicepresidente va a estar acá, Sims Morton, y va a estar a cargo esa noche y estoy segura que va a funcionar muy bien esa junta. Con esto dicho, ya sé que nuestros miembros van a aprobar que terminemos con esta junta hoy.